Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video del canal, esperando que sea de su agrado, y de ser así lo pueden demostrar, dándole un me gusta y suscribiéndose, eso me motivaría a seguir subiendo más videos, y ya sin nada más que comentar que inicie el video. Play. Capítulo 1. Proluge el pícaro misterioso. La tierra de las olas. La casa de Tatsuna. En la oscuridad de la noche, se escuchó un sonido fuerte, posiblemente más fuerte que los gritos de toda la familia Aruno. Era el ronquido de Usumaki Naruto. El rubio de bigotes estaba profundamente dormido, recuperándose de una pelea anterior con un misterioso ninja desaparecido, mientras que abajo las cosas estaban lejos de ser perfectas. Cállate, un Uchiha no puede ni quiere dormir en estas condiciones. Un idiota arrogante llamado Uchiha Sasuke, un chico de pelo negro y pelo de pato con graves problemas, se quejó con su sensei, un ninja enmascarado de pelo plateado del rango Honin, llamado Ataque Kakashi. El hombre enmascarado suspiró. Al escuchar al chico despotricar a través de su puerta cerrada, afortunadamente para el nivel de ruido, el de pelo rosa también estaba dormido. N barra A, sé que el chico debería estar demasiado cansado para moverse en este punto, pero esta es mi historia, por lo que simplemente se recuperó más rápido que en el anime o el manga. De todos modos, en realidad no había querido enseñar. Kakashi se veía a sí mismo más como un agente solitario, trabajaba mejor solo. Los pocos amigos que tenía habían muerto en batalla junto a él. Su sensei, que resultó ser el padre del llamado Dobe, aunque nadie, aparte de unos pocos, lo sabía, obitó Shenrin-chan, eso dejaba a Agai como su mejor amigo. A veces, el hombre de cabello plateado se preguntaba si tenía una maldición que mataba a todos los que estaban cerca de él. Ese era el punto con el que discutía cuando intentaba dejar la docencia en primer lugar. Flashback. Oficina de locaje. El día después de la graduación de los 9 novatos. A Takesan, debes entrenar a Uchiha-sama, él necesita el jutsu en tu arsenal, más que cualquier otro genin, y otros, Omura, un anciano que por alguna razón todavía era considerado un ninja activo, y su compañera, una abuela malvada que parecía la madre de una especie de tía virgen sapo malvada, N barra A. Los fanáticos de Harry Potter pueden conocer a otra de esta descripción, llamada Dolores Umbridge, llamada Koharu, exigieron activamente al ninja enmascarado, con sus futuros mentores Yuikurena y Sarutobi Asuma, junto con los padres ninja Yuugayashi, Inusuka Tsume, Akinichi Chousa, Nara Shikaku y Aburame Shibi. El sandaime ocaje, un hombre viejo, todavía de piel bronceada con el nombre de Sarutobi Hiruzen, toció para interrumpir la conversación actual. Y por otro, te refieres a Naruto-kun, quien a pesar de ser etiquetado como un último muerto, logró derrotar a un chunin y dominar una técnica de nivel honin. El ocaje dio un soplo de su pipa enfadado. Se preocupaba mucho por el pequeño y valiente Hinchuriki, y no pudo evitar preguntarse si Naruto era capaz de aprender una técnica como esa tan rápido, y aún así reprobar sus exámenes. Decidió pedir que pusieran a alguien a cargo, el eirukakun de la academia siempre habían tenido un mal presentimiento de que algunos de los instructores, podrían haber saboteado las lecciones de Naruto, de hecho, habían logrado atrapar a un ex conserje de la academia, intentando romper la silla de Naruto en el aula, aunque el hombre admitió que otros estaban con él en el plan anti-Naruto, cortesía de algo de persuasión a través de Anko e Ibiki, logró poner al consejo civil de su lado, y tuvo que hacer que el conserje se fuera antes de que pudieran obtener nombres. Sin embargo, eso no quiere decir que no pudiera despedirlo. Homura-sama, escucho lo que dice, y aunque tiene un par de puntos, no voy a entrenarlo. La mala suerte me persigue, el tipo de suerte que mata, eso y que tengo cosas más importantes que hacer con mi tiempo. Además, la actitud del chico era detestable, pero no podía sacar eso a relucir sin que los viejos murciélados le dijeran que el chico simplemente estaba sufriendo un trauma. Sí, de ninguna manera eso era verdad, él solo era un niño malcriado. Entonces, además del importantísimo Uchiha, ¿podemos realmente hacer algo? Suspiró y así. ¿Cómo organizar a los nuevos Genin? Ahora bien, aunque a Yashi parezca disgustarle Inata, le importa un poco. Si bien no fue el padre del año, sí tenía interés en quien estaría en el equipo de su hija. El equipo, después de todo, tenía que presionarla para que mejorara y protegiera su Gyakugan do Jutsukeka y Genka y sin marcar. Ya si San tiene razón, ya conocemos a un equipo, el nuevo equipo Ino Shikacho, mi equipo, sonrió a Suma mientras fumaba su cigarrillo característico. Si bien normalmente esto provocaría una queja de Tsume por su nariz sensible, Shibi por sus problemas de salud, sus insectos y los viejos murciélados, decidieron no hacerlo, con la esperanza de que el humo acorte la vida de los dos asesores. Eso deja a Inusuka Kiba, a Burame Shino, Yuga Inata, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. ¿Realmente necesitamos enseñarle algo a ese chico? Espectó Koaru. Ese chico es demasiado peligroso, idiota, irresponsable, inmaduro. Es un adolescente, eso es parte del asunto, suspiró Shikaku. Es problemático, pero todos éramos así, diablos, incluso mi hijo actúa así, a veces. Y después de todo, tenemos que enfrentarnos a cualquier genin que logre pasar la academia y la prueba que le sigue, afirmó Shibi con su tono monótono, lo que hizo que los ancianos palidecieran. Después de todo, ellos ayudaron al consejo civil a aprobar esa ley, después de todo, para dar a los civiles más ninjas de su estilo de vida a las fuerzas armadas, aumentando así su influencia general. Y en cuanto a su inmadurez, tal vez estar en equipo con mi hijo podría ayudarlo a madurar. Oh, la cosa dentro de él matará a todos tus insectos, con su D, el ocaje tosió para interrumpir a Omura. Shibi no se inmutó, sabía muy bien que su hijo estaba a salvo del chakra que el Hinchuriki posiblemente pudiera emitir, ya que a diferencia de los viejos tejones, él y el resto de los padres aquí conocieron al niño una o dos veces, y sabían que no era un monstruo. En realidad, creo que esa configuración podría funcionar, con mi hija, y Nata, en el equipo también, mencionó Yashi, sorprendiendo a todos. ¿Eh? Gruñó Chousa. Esto es nuevo y problemático. ¿Qué había en mi agua esta mañana? Se preguntó Tsume. Siguiendo lo que dijo Shibisan, si mi hija fuera incluida en su equipo, tal vez algo de su impulso podría pasarle a ella. Como mínimo, incluso el Hyakugan más básico podría decir si el chakra de su inquilino se estaba soltando o lo estaba influenciando. Yashi dejó escapar una extraña sonrisa, el consejo tenía una apuesta para ver quién era capaz de vencer o meterse con los idiotas del consejo de ancianos y civiles en cada reunión, y parece que los tres cupones gratuitos para las aguas termales eran todos suyos. En realidad, nosotros, los del consejo de ancianos, lo habíamos hablado y decidimos que Inusuka Kiba le proporcionaría el mismo tipo de inspiración a tu hija, Yashi Sankoharu sonrió maliciosamente. Por dentro, Yashi estaba maldiciendo, ahora no podía conseguir esas entradas sin insultar a Tsume, la última vez que hizo eso, el complejo y Yuga olió a orina de perro durante un mes. Nadie se dio cuenta de que Kakashi estaba sonriendo. Entonces parece que Kurena y Chan tire a Inusuka Kiba, Yuga y Nata y a Burame Shino, así que supongo que eso significa que Aruno Sakura, Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto están en mi equipo, sonrió el Honin. El grito de furia resultante de los ancianos acudió varios marcos de ventanas, y un Honin enmascarado consiguió tres cupones para aguas termales y fue invitado a una noche de buena bebida con Tsume y el exino Shikacho, a su cuenta, por supuesto. Fin del flashback. Kakashi rápidamente llegó a una conclusión después de eso. Enseñar era una porquería. En realidad, se esperaba que llegara a tiempo y tuvo que lidiar con las quejas de los tres. Aunque ver a Sasuke siendo arañado por Torá fue divertido. Kakashi decidió rápidamente que Naruto era su favorito entre los tres. Mientras que Sakura era virtualmente inútil y Sasuke un idiota arrogante que esperaba que Kakashi le enseñara todos sus jutsu y se pavoneaba como un rey, Naruto estaba dispuesto a aprender y, lo más importante, tenía humildad, mucho más que los demás de todos modos. Naruto no tenía nada que le dieran como a sus compañeros de equipo y sabía cómo responder al fracaso, levantándose y mejorando. Kakashi vio que, con su fracaso con los hermanos demonio, su deseo de superarse a sí mismo lo llevó a su sorprendente demostración de habilidad al luchar contra Momoichi Sabusa. Si el chico podía usar esa habilidad con solo dos jutsus a su disposición, con solo un poco de ayuda de Sasuke, el chico podría ser tan grande como su propio Sensei, Namikaze Minato, el Yondaime Okage. Por supuesto, el chico necesitaba aprender algunos jutsus más primero, y mejorar su taijutsu, y el control del chakra, y tal vez ver si podía usar el genjutsu. ¿Qué le enseñaron en la academia? De todos modos. El taijutsu del chico dejaba demasiados puntos débiles, y apenas podía deletrear genjutsu, y mucho menos hacerlo. Su control de chakra era abismal, Pakun podía usar un jutsu mejor que el chico, si el Kyuubi no estuviera en él, estaría en muchos problemas. Como su falta de taijutsu casi les cuesta. Retrospectiva, país de las olas. El grupo, cansado de su última batalla con el espadachín Sabusa, quien fue asesinado por el chico ninja cazador Kiri, aunque Naruto todavía estaba convencido de que el ninja era mujer, Itasuna parecía estar de acuerdo con él sobre su género, con su exhausto sensei siendo cargado por el cabeza hueca y el incubador, antes de que Sakura gritara en voz alta para llamar la atención de los demás. Sasuke-kun, Kakashi-sensei, Baka. Frente a ellos se encontraba un nuevo ninja. Este ninja vestía una túnica marrón andrajosa que le cubría el rostro y no se le veía ningún yate. De hecho, todo lo que podían decir era que este ninja era un hombre. Ah, entonces Sabusa-chan fue derrotado por un grupo de mocosos y un ninja muerto, ¿eh? No importa, parece que ahora tengo que matar al constructor de puentes. No te dejaremos, date vallo. Gritó Naruto antes de dejar caer a Kakashi. Su sensei aplastó a Sasuke antes de que el uchiha empujara al hombre inconsciente mientras Tatsuna retrocedía lentamente. Tobe, ¿cómo te atreves a dejar caer tal peso sobre un élite? Naruto lo ignoró. Sí, Baka. ¿Cómo te atreves a intentar aplastar a Sasuke-kun? Añadió la siempre fiel perra de cabello rosa. Naruto se estremeció de dolor ante ese comentario, antes de volverse así a su extraño enemigo. Hum, qué patético trabajo en equipo, esto no valdrá la pena por el chakra, palma de onda bestial. El misterioso ninja cortó su mano, que estaba cubierta de chakra azul, mientras una onda de choque de chakra energizado por el viento voló hacia el genin. Sasuke y Sakura saltaron del camino, el jutsu habría continuado y golpeado a Tatsuna y Kakashi, pero Naruto, antes de saltar, hizo el sello de mano favorito de todos. Jutsu del clon de la sombra. Un clon de la sombra apareció donde estaba Naruto hace un segundo, recibió el golpe y estalló en humo. Este movimiento fue presenciado por el llamado Kakashi, quien tomó nota mental de castigar a los demás más tarde. Sin despedirse, Sasuke hizo una serie de señales con las manos, antes de terminar en una foca tigre. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una gran bola de fuego salió volando de la boca del Uchiha y voló directamente así a su enemigo. El enemigo hizo con calma las señales con las manos de pájaro, jabalí y serpiente. Liberación de agua. Barrera de burbujas. El ninja dejó escapar una ráfaga de burbujas de su boca, que se formaron en una pared que recibió la bola de fuego de frente y la anuló por completo. Mierda, se quejó Sasuke mientras Sakura cargaba contra el ninja con furia, con un kunai en la mano. Es hora de demostrar que soy digna de Sasuke-kun, un ninja que juega con burbujas no es rival para... Estaba pensando antes de que el ninja hiciera lo mismo con liebre, mono, caballo y rata. Genjutsu. La ilusión de oscuridad es zorra. Sakura soltó de repente su kunai y cayó al suelo, retorciéndose. Sin embargo, nadie notó que le sangraba la nariz. Sasuke-kun, oh, oh, oh. Sakura-ch, dijo Naruto, antes de encontrarse incapaz de llamarla así, antes de crear una serie de clones de sombras que atacaron al ninja rebelde. El ninja rápidamente juntó las señales de mano del dragón y el tigre. Tonto, lanzamiento de viento. Ráfaga de huracán. Inhaló profundamente el ninja, antes de soltar una ráfaga de viento de gran potencia que hizo volar a todos los clones de sombra, antes de oír un crujido en las hojas. Al darse la vuelta, vio con sorpresa que dos clones de sombra venían hacia él por detrás. El pequeño mocoso debe haber usado esos clones como distracción, impresionante. Quítate de mi camino, Dobe, lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. De la nada, una enorme bola de fuego voló y consumió a los clones de sombra y voló hacia el Rouge. Teme, arruinaste mi plan. Gritó Naruto. Entonces, como Uchiha, mis planes son naturalmente mejores, Dobe. Kakashi, que todavía estaba inmóvil, estaba furioso. Ese chico iba a ser sometido a prueba cuando regresaran. En realidad, esos clones de sombras tenían más probabilidades de tener éxito que tu patética bola de fuego, liberación de agua. Disparo. Una ráfaga de agua salió volando de la boca del ninja, seguida de varias más. La bola de fuego se ahuecó para parecerse a una dona en llamas antes de desvanecerse, mientras las balas de agua volaban hacia el bosque, antes de estallar y enviar a Naruto y Sasuke a volar por los aires. El Uchiha cayó al suelo, al igual que Naruto un segundo después, antes de estallar en humo. ¿Qué? Otro clon de sombra. El ninja rebelde jadeó antes de sentir de repente que un kunai se acercaba a él. Apenas logró esquivar el arma, ya que docenas más volaron hacia él. El ninja logró evitar convertirse en queso suizo, pero uno logró incrustarse en su pierna derecha. ¡Rak! ¡Ja! Una docena de Naruto volaron desde el bosque, todos lanzando más kunai a su enemigo, rodeando al ninja. El ninja, con su herida, apenas evitó recibir más, antes de cerrar los ojos y humedecerse los labios con saliva, como para probar el viento. Un segundo después, sus ojos se abrieron de golpe, antes de saltar con su pierna sana y volar hacia el Naruto que resultó ser real. Buena estrategia, Genin. Te daré crédito, eres el único aquí que no está inconsciente y que debería ser un ninja, pero me temo que las cosas terminan aquí y ahora, rápidamente hizo serpiente, tigre, buey, dragón, rata y perro, antes de que su mano brillara como oro. Jutsu de sellado oculto. Pau fuyo shiru. Ketsueki no seigen no kop. Golpeó con fuerza su mano en el estómago de Naruto, lo que hizo que los ojos del chico se abrieran de par en par, antes de caer inconsciente, los clones también desaparecieron con expresiones de asombro. Fue en este punto que Kakashi logró levantarse. Jutsu de invocación. Kakashi rápidamente cayó al suelo e invocó a su grupo Ninken, quienes rápidamente cargaron contra el ninja herido, con planes de desgarrar carne. Lo siento, ninja copia, pero tengo otros lugares donde estar. El ninja estaba a punto de ser mordido por Bull, antes de que lo sustituyera con un pal o al azar. Kakashi lo habría perseguido, pero estaba demasiado herido para hacerlo, por lo que se apoyó en Tazuna para sostenerse, mientras el anciano cargaba al sorprendentemente ligero rubio, mientras dejaba a sus perros arrastrar a las desgracias. Fin del flashback. Kakashi había confinado a los otros dos en sus habitaciones tan pronto como llegaron a la casa de Tazuna, las puertas y ventanas selladas. Kakashi nunca había visto algo tan vergonzoso, no solo los había puesto a él y a su cliente en riesgo por la palma de la onda bestia, Sasuke en realidad había atacado a Naruto o a sus clones de todos modos. Eso iba a pasar en el informe, y directamente al ocaje para que los viejos murciélagos no pudieran interceptarlo. Pero, ¿qué era ese Jutsu que el hombre utilizó contra Naruto? Incluso este maestro de mil Jutsus no tenía idea. Capítulo 2. En el sello del Kyuubi. El gran Kyuubi, el más grande de los Bihuu, o bestias con cola, estaba de mal humor, gruñendo desde detrás de su jaula sellada. Por supuesto, estar encerrado en un mocoso molesto, que te roben tu poder para que lo usen dos idiotas ingeniosos, puede hacer que te enfades bastante. Pero este chico era peor que cualquiera de los anfitriones anteriores del zorro, por una sencilla razón. Los Bihuu, en un principio, eran monstruos sin género. No eran ni hombres ni mujeres. Pero en función de en quién estaban sellados al principio, se determinaba su género. Shukaku, el HB y el Jombie se convirtieron en hombres, por ejemplo, mientras que el Nibi y el Nambi, así como ella misma, se convirtieron en mujeres. Sí, el temible zorro de nueve colas, el Kyuubi no Kitsune, era hembra. Sorprendente, ¿no? Diablos, la única razón por la que se descontrolaba, con maremotos, terremotos y música de mariachi, era porque estaba teniendo períodos. Pero estar atrapada en un chico, era enloquecedor. Un proceso de pensamiento totalmente diferente, por un lado, y cada vez que miraba a una chica sonrojada, la pobre criatura se sentía como una lesbiana. Añádele ese estúpido jutsu sexy que el chico había creado, y ella casi estaba contemplando destruir al mocoso una vez que tuviera la oportunidad, desaparecer por un tiempo casi valdría la pena. Pero lo que desconcertó al Kyuubi, además de por qué el hombre en el que estaba atrapada de alguna manera se las arregló para ser más tonto que el Gobi después de devorar un tanque de vino y sangre, una vista de la que todavía se ríen en las fiestas de reunión de los mil años de Bihu, fue lo que ese extraño ninja usó en el niño. Había causado un daño masivo a su estructura genética, que sus poderes fueron absorbidos para curar. Maldito Yondiame. Resulta difícil creer que la kitsune encontrara atractivo al chico, o tal vez eso fuera solo por haber estado atrapada en Kusina durante tanto tiempo. Sin embargo, todavía tenía una foto del Shodai o Kage en algún lugar de su celda. Hablando de eso, por alguna razón, un olor extraño, similar al de Shodai, estaba comenzando a llenar su celda, por razones extrañas, pero también podía detectar un olor mucho más desagradable, y otros que no reconocía. Por supuesto, luego estaba el nuevo sello, que estaba sobre una gran columna de mármol justo frente a ella, mostrando una N naranja gigante, que debajo de ella era una U de un tono más claro, y atravesándolas por el medio en el fondo, había algo que parecía su cola. Había Kage en las distintas partes del sello, múltiples pares diferentes de ellos. Los leería, si tan solo los zorros supieran leer, o contar en realidad, el chico debe estar contagiándose de ella, pero definitivamente estaba segura de que había menos de una docena de ellos, por alguna razón. De allí venían los olores, bosque en la tierra de las olas. Kakashi estaba sonriendo para sí mismo. Naruto estaba de pie y corriendo una vez más. El ninja copia todavía no tenía idea de qué tipo de Jutsu había sido golpeado el niño, pero estaba de pie y corriendo de nuevo, gracias a su inquilino, por supuesto. Luego, por supuesto, Sasuke, a quien tuvo que liberar para su nuevo tipo de entrenamiento, o tortura en realidad para las dos desgracias, tuvo que tratar de apuñalar al niño con un kunai, mientras se pillaba los dientes después de una ducha, afortunadamente parecía que Naruto estaba acostumbrado a las duchas frías, y Sasuke no tenía suficiente fuerza para tener éxito en un enfoque sigiloso. El idiota iba a recibir su merecido cuando regresaran, al diablo con el consejo civil y los murciélagos, pero este entrenamiento debería ser lo suficientemente duro. Verán, durante el desayuno, Kakashi había mencionado un punto. El método del ninja cazador para matar a Sabusa no era correcto, lo que conducía a una posibilidad aterradora de que el maníaco todavía estuviera vivo. Entonces, de ahí el entrenamiento, o para Sasuke y su mascota pomeranía rosa, la tortura. Bueno, el entrenamiento de hoy es trepar árboles. ¿Hum, qué somos, monos? Un Uchiha no trepa árboles como algún primate común, Sasuke sonrió, ignorando de alguna manera las amenazas de Kakashi. Sí, ese era el trabajo de Baka. Sasuke-kun es demasiado genial para eso. Cantó Sakura. Naruto miró tristemente hacia el suelo. Kakashi tuvo que contenerse para no prenderle fuego a la chica, demasiado papeleo. En realidad, estarás escalando, Kakashi sonrió, mientras saltaba al árbol y comenzaba a escalar su tronco, hacia atrás, solo con sus pies sin tus manos. ¡Genial! Sonrió Naruto. Cierto, y debido a las acciones de tu compañero de equipo, Naruto, tienen que hacerlo por su cuenta, sin ninguna ayuda, jutsu de invocación. El sonriente Kakashi convocó a su jauría de perros Ninken. Cada vez que caen al suelo, o se quedan en el suelo, mis amigos les dan una razón para levantarse nuevamente. Los perros casi parecían estar sonriendo. Oye, soy un Uchiha, ¿cómo te atreves a entrenar a un Dobe en lugar de a mí? Porque pusiste a tu sensei herido y, más importante, a tu cliente, en peligro por el ataque del ninja rebelde, mientras Naruto usaba su propio clon para bloquear el ataque. También atacaste a sus clones con un jutsu de bola de fuego. Ahora muchachos, creo que esos dos necesitan algo de motivación. Kakashi chasqueó los dedos, mientras los perros ladraban fuerte. Sakura decidió intentar defenderlos a los dos. Ni se te ocurra pensar en enviar a esos perros tras Sasuke-kun, mi madre está en el consejo, ella te enviará al EGQ. GRR. El perro de pelaje bronceado llamado Guriko hizo algunas señales con las manos, antes de que una ráfaga de piedras del suelo volara y golpeara a Sakura en su frente demasiado grande, lo que la hizo gritar y saltar a la rama más cercana del árbol, frotándose la cabeza herida. Bull y Pakun sonrieron, el Pug y su Bulldog haciendo señales con las manos. Ladrido. Bull dio un paso atrás, antes de que un gran ladrido sónico de relámpago volara hacia el negado Sasuke. Estilo perro fuego liberado. Jippenberg. Pakun resopló, docenas de pequeñas chispas volaron de su nariz. Las chispas se encontraron con el ladrido del trueno, antes de combinarse con el trueno, creando un ladrido sónico más grande que estaba lleno de luces que explotaban como fuegos artificiales. Liberación de fuego estilo perro. Aullido de fuegos artificiales. Pakun sonrió cuando la explosión golpeó a Sasuke, enviándolo a la mitad del árbol, solo para que su cabeza se estrellara contra la madera como un dardo. Ja, toma ese teme. Naruto se rió, al igual que Kakashi. Espero que esto les haya hecho entrar en razón. Bueno, vamos Naruto, entrenemos en otro lugar. Ah, por cierto, intenta marcar tus puntos altos. Pakun, envíame un mensaje si hacen trampa. Gocha Kakashi-sama Pakun sonrió. Más tarde en la casa de Tatsuna. Hoy fue un día gratificante, para Kakashi y Naruto. Los dos se sentaron alrededor del fuego a altas horas de la noche con una taza de chocolate caliente, algo a lo que Naruto pareció acostumbrarse rápidamente. Kakashi escuchó que Gatouro se importó de un pueblo portuario en el país del agua caliente, Kakashi decidió comprar algunos la próxima vez que fueran a una misión por allí. Kakashi sonrió mientras observaba a su actual estudiante favorito beber su bebida. Kakashi no solo pudo ver a sus dos estudiantes problemáticos completamente avergonzados de esa manera, sino que también pudo enseñarle mucho a Naruto. Kakashi estaba empezando a entender el panorama general. Naruto era un aprendiz cinético, por lo que aprendía cosas haciendo, no leyendo como lo hacía Sakura. También tenía clones de sombras, y con ellos pudo aprender a un ritmo asombroso. Con cientos de clones, pudo escalar rápidamente los árboles hasta la mitad, y su última escalada lo había llevado a la cima del árbol. Sin embargo, se entristeció al escuchar que Sakura había igualado eso una hora después y Sasuke 15 minutos después. Aunque estaba feliz de ver que eligieron saltarse la cena, aparentemente estaban cubiertos de marcas de quemaduras, moretones, marcas de mordeduras y olían a orina de perro. Naruto-san, dijo Kakashi, respetando cortésmente a su alumno estrella, mientras que en Konoha, Omura, Koharu y la señora Aruno parecían estar sudando mientras dormían, como si estuvieran teniendo algún tipo de pesadilla. Su estudiante levantó la vista de su bebida hacia su sensei enmascarado. Sí, Kakashi-sensei. Kakashi parecía serio. Tendrás que tener cuidado con tu jutsu de ahora en adelante, comentó Kakashi. ¿Cómo es eso, Kakashi-sensei? Naruto estaba alarmado. ¿Tenía que detenerse con sus clones de sombra? Como sabéis, temo que Sabusa siga vivo, y que lo más probable es que el ninja cazador esté con él. Si eso es cierto, y si Sasuke continúa con su tendencia de arrogancia, es probable que pelee más de lo que puede masticar, y entre en una situación de vida o muerte. Estoy totalmente a favor de que lo arrinconen de esa manera, tal vez le dé algo de humildad, pero si lo hace, su Sharingan podría activarse. Espera, ¿te refieres a todo ese asunto del jutsu de copia? Dijo Naruto, empezando a entenderlo. ¿Estás diciendo que podría robar mi jutsu sexy patentado? Kakashi-himyo tenías esa cosa patentada. Naruto sonrió. Sí, aparentemente Ohizan pensó que sería útil para misiones de seducción, sean lo que sean. Naruto se encogió de hombros. Kakashi ahora estaba suspirando. Peor que eso, tu jutsu clon de sombra. Voy a tener que vigilarlo también, pero si consigue que su Sharingan funcione, podría empezar a intentar obtener jutsu de esa manera, pero el hecho es que se excederá con él, solo para superarte, perder todo su chakra y morir, y el consejo te culpará por ello. Terminó Kakashi. Naruto sonrió. Entonces, todo lo que tengo que hacer es tratar de evitar que los temes se excedan, y mis clones de sombra están en libertad. Hasta que pueda aplicarte el sello de apertura del Sharingan, sí. En el pergamino del sello había un sello hecho por los antiguos Senju, que hacía que el jutsu de uno estuviera a salvo del robo del Sharingan. Con la competencia entre los dos Genin, ese jutsu podría ser su salvación. ¿Y tú qué? Tienes mil jutsu que podría robar, preguntó Naruto preocupado. No puedo sellarlo sobre mí mismo. Destruiría mi ojo Sharingan, aunque a diferencia de ti, puedo ser sutil en mi jutsu. Oye, ¿puedo evitar la mitad de la fuerza chunin de la aldea durante más de dos horas? A eso le llamo sutil, date vallo. ¿Y tu jutsu sexy? Oye, supongo que tienes razón en eso. Varios días después. Después de varios días de proteger al constructor de puentes, un enfrentamiento emocional entre Naruto y el nieto del constructor, más mordeduras de perro y mucho taijutsu correctivo, el taijutsu de Naruto había mejorado rápidamente, hasta el punto de que podía resistir contra Kakashi en él, al menos durante 5 minutos, con el Icha Icha en la mano. Incluso los demás estaban mejorando, aunque Kakashi los hizo entrenar solos, con varios perros observándolo. De todos modos, Naruto estaba tomándose un descanso del entrenamiento de clones de sombras, mientras que Kakashi vigilaba el puente. Sin embargo, mientras se relajaba, no se dio cuenta de que un joven de cabello negro con un kimono rosa se acercaba a él desde el bosque, con una canasta llena de hierbas. Él es uno de los que vigilan al constructor del puente pensó la persona quizás debería sacarlo ahora, un pie en el cuello o algo así, fue en ese momento que dicho chico saltó sorprendido, con un kunai en la mano. ¿Quién es? Soy un ninja y estoy armado, oh, hola, Naruto se frotó la nuca con nerviosismo. El extraño lo miró, el bicho raro vestido de naranja sobresalía como un pulgar, prácticamente en cualquier lugar. Un atuendo extraño para un ninja sigiloso, aunque Sabusa, el salvador del extraño, llevaba consigo un cuchillo de carnicero gigante. Hola, sonrió el extraño. El chico, Naruto, se sonrojó. Oh, hola. Me llamo Naruto, de Konohagakure. Mi nombre es Aku, vivo por aquí y estoy buscando hierbas, sonrió la persona. ¿Hierbas? ¿Para qué necesitas un montón de hierbas? Sonrió la persona. Tengo una persona importante, necesita curación, así que decidí buscar algo. La extraña persona llamada Aku, de quien Naruto no podía distinguir el género, continuó buscando hierbas aparentemente al azar en el claro cubierto de hierba. ¿Una persona importante? Preguntó Naruto. Aku continuó buscando comida. Por supuesto, ¿no tienes ninguno? Sonrió Naruto. Por supuesto, están Hiruka-sensei, Ohizan, Teuchi-sama, Aiyame-chan y Kakashi-sensei. Naruto se puso de pie. Aku no pudo evitar sonreír. Parece que te preocupas por mucha gente. Eso es bueno, porque verás. Dicen que solo puede ser más fuerte si proteges a alguien valioso para ti, hay un dicho por aquí, sonrió Aku, antes de levantarse y marcharse. Naruto miró así a las nubes. Sí, y por eso quiero ser Okage. Capítulo 3. Una tormenta de hielo golpea. La habitación de Sabusa y Aku. La fortaleza de Gatou. El alto, temible y más aterrador de todos, Sabusa, el desetador de los siete espadachines de la niebla, encogió los hombros y hizo un gesto con la cabeza. Su asistente, el joven Aku, sonrió. ¿Te sientes mejor, Sabusa-sama? Preguntó Aku. Si se pudiera ver algo debajo de la máscara de Sabusa sobre su boca, en realidad podría estar sonriendo. Sí, Aku-chan, lo soy. Sabusa había encontrado al joven Aku durante una misión muchos años atrás, antes de su intento de golpe de estado contra el Yondi Ame Mizukage. Si bien ella, sí, su compañera era mujer, no había participado, aceptó irse con él y desde entonces lo ha seguido en su misión, para obtener suficiente dinero y poder físico para ayudar a su viejo amigo. La verdad era que Sabusa era viejo amigo de Yagura, el Yondi Ame Mizukage y Hinchuriki del Zambi, la tortuga de tres colas. En su infancia, habían sido amigos. Ambos eran huérfanos incomprendidos, Sabusa solo unos años mayor que Yagura. De hecho, la razón por la que masacró a toda una clase de graduación, además de demostrar que un huérfano con autoentrenamiento era lo suficientemente bueno para ser un ninja misu, pero también para ahorrarle a Yagura el destino de luchar contra sus propios camaradas. Debido al odio de todos hacia él, habría sido atacado en grupo, y si las tres colas se hubieran desatado. Sabusa también conocía a Utakata, el Hinchuriki de Rokubi. En el pasado habían luchado juntos, una vez que él, Utakata y Yagura derrotaron sin ayuda a todo un ejército de Shinobi del país de las heladas durante la tercera guerra mundial y Shinobi. Sin embargo, con la ayuda de Sabusa, Yagura pudo descubrir cómo controlar el Zambi, debido a un olvidado Keka y Genka y que tenía su clan. Un doujutsu que causó los distintivos ojos morados de Yagura, lo que le permitió controlar las tres colas. No había podido activarlo, y el Zambi no ayudó exactamente, hasta que Sabusa logró ayudarlo. Posteriormente, Yagura pudo convertirse rápidamente en el Yondiame Mizukage a los 15 años, y Sabusa en uno de los espadachines legendarios que ayudaron a su amigo a mantener el poder. Entonces, su amigo comenzó a sufrir pesadillas, todas con un patrón similar. Ojos rojos con Tomoe. Estos sueños agitaron al tres colas, causándole al pobre Kaje horribles pesadillas y alucinaciones. Luego, estaba el Consejo Kiri. Al igual que Konoha, el Consejo tenía un lado civil, y estaban aterrorizados por el Keka y Genka. Este miedo, bastante absurdo, resultó en una guerra en Mizu hace décadas, que mantuvieron viva entre los civiles del país del agua a través de la propaganda, así como en las aldeas ninja. Es por eso que clanes como el Zuki del que provenía Aku tuvieron que esconderse. La última vez que había visto a Yagura, había hecho que uno de sus Zambu, un hombre llamado Ao, espiara al Consejo Civil con su ojo Yakugan robado, y había hecho un descubrimiento sorprendente. Estaban pagando a un grupo misterioso, con extrañas túnicas negras cubiertas de nupes rojas, para que influyeran en el Mizukage con un misterioso Genjutsu, provocando la inquietud de la bestia dentro de él, que pudieron usar como un signo de locura para evitar que Yagura interfiriera con las purgas de linaje que estaban devastando a los ninjas locales. Estos ninjas, uno que tenía la espalda encorvada y un sombrero extraño, y el otro con el pelo largo y rubio y una voz desagradable, nunca dijeron a quien trajeron, pero definitivamente fueron los responsables. Entonces, Yagura reunió a Ao, una de las mejores Honin de la aldea llamada Meiterumi, una pelirroja bastante atractiva con dos Kekai Genkai, y a él mismo, e ideó un plan. Yagura sabía que había que tomar medidas dramáticas, y sabiendo que su nombre quedaría manchado por las acciones del consejo de todos modos, le pidió a su viejo amigo que organizara un golpe de estado para matar al consejo civil, mientras que Ao y Mei desatascaban las tres colas y las liberaban, para evitar que el consejo pusiera sus manos en él para su propio uso. Sin embargo, dejó algunas solicitudes. Uno, que sin importar nada, él protegía a la joven Aku, a quien comenzaba a ver como a su propia hija. Ella era la última de su clan, hasta donde él podía ver, y no merecía lo que estaba sucediendo aquí. El segundo era buscar a su primo lejano, Yukimaru. Había escuchado que había desaparecido, recogido por el Sanin de clase S, Orochimaru de la aldea de la hoja, y Yagura tenía miedo de poder extorsionar al joven para su propio uso. Entonces, mientras Abusa logró matar a aproximadamente la mitad del consejo civil y algunos miembros corruptos del consejo shinobi, junto con un tipo que vendía coles, que atacó a Yagura con ellos cuando era un niño, fracasó en un golpe de estado completo y huyó de la aldea Konaku, aunque nunca encontró a Yukimaru, Ao y Mei lograron liberar a Yagura y establecer una lucha de poder. Lo último que supo fue que Mei estaba cerca de convertirse en el Gondaime Mizukage, pero aún no podía regresar, no hasta que encontrara a Yukimaru y destruyera al que arruinó a su amigo. Un centavo por tus pensamientos, Sabusa-san, dijo una voz. Sorprendido, Sabusa sacó su espada mientras Aku sacaba una docena de senbon. Allí, de pie en la puerta, estaba el shinobi desconocido que atacó y selló a Naruto. ¿Quién eres? Exigió Sabusa. Responde y puede que no te destripe. Eso, Sabusa-san, no puedo hacerlo, pero tengo información que podría interesarle. Sabusa habría levantado una ceja, si hubiera tenido alguna. Sí, sigue adelante, sonrió el extraño. Escuché acerca de tu vínculo con el Gondi-ame, tu amigo, creo. Tengo información sobre su controlador. ¿Te importaría preguntar? Gruñó Sabusa. ¿Qué sabes? Sonrió el extraño bajo su disfraz. Su controlador, tiene el Sharingan. Su nombre es Uchiha Madara Aku parecía confundido. Sabusa-sama, por lo que leí, ese hombre debe ser antiguo, él cofundó con Oagakure no Sato, ¿y cómo puede estar vivo? El extraño se encogió de hombros. ¿Cómo es que Sabusa-san no tiene cejas, o cómo es que Yagurado no mantuvo una tortuga gigante dentro de él? Es algo realmente imposible, con suficiente trabajo, claro está. Ah, eso cerró la discusión. Sí, Madara Teme tiene muchos planes, pero entre ellos está la reconstrucción del clan Uchiha para que le sirva. Sin embargo, incluyéndose a él mismo, quedan tres Uchiha en el mundo. Y tanto él como Uchiha Itachi de Akatsuki son estériles. Madara por las técnicas con las que extiende su vida, e Itachi es estéril por la enfermedad que lo está consumiendo, por lo que solo queda un Uchiha en el mundo. Uchiha Sasuke, actualmente custodiando al constructor de puentes. Los ojos de Sabusa y Yaku estaban muy abiertos. Entonces, si matamos al mocoso, ese teme estará jodido, no habrá clan para él, Sabusa sonrió maliciosamente debajo de su máscara. El extraño permaneció inmóvil. O podrías capturarlo, y obligar a Madara a salir a la luz, y luego enfrentarlo por tu cuenta Sabusa. Se volvió así a su joven pupila barra hija en todo menos ley o sangre. Akuchan, cambio de planes, ignora al constructor del puente, captura al Uchiha mientras yo ocupo el Kopinina sin tío Aku. Si, Sabusa-sama, el extraño abrió la ventana como para saltar, pero se fue con una cosa más. Si ves a un niño rubio con marcas de bigotes, intenta no matarlo. Solo te arrepentirás. Construcción del puente Wave Country, vista algún tiempo después. Kakashi suspiró, ahí estaba él, atrapado en un puente, ya sea trabajando o mirando al dúo mientras murmuraban oscuramente y lo fulminaban con la mirada. Naruto estaba de guardia en la casa, el pobre chico estaba exhausto por haber tomado toda la guardia ayer para que Kakashi pudiera asegurarse de que el dúo hubiera aprendido algo, sin perros que los persuadieran. Así que ahí estaba él, vigilando a cabeza de pato y a aullador Pinky, esperaba que al menos se cayeran del puente. Por supuesto, tenía que ser otra cosa. Oye, Olga-san, tú y tus mariquitas podrían ayudar, ¿sabes? Gruñó Tazuna. Kakashi suspiró. Sí, Tazuna-san. Jutsu del clon de la sombra. Un segundo Kakashi apareció junto al original y fue enviado a trabajar. Sonrió a sus estudiantes. Ustedes dos síganlo, gruñeron sus estudiantes, pero al ver que este tipo podía volver a invocar a los demonios, o perros como eran en realidad, decidieron hacerlo, de mala gana, mientras planeaban alguna forma de lidiar con los perros ninja. Sin embargo, mientras estaban absortos en su trabajo, o en el caso del único Olga-san, su Icha-icha, la niebla había comenzado a arrastrarse por el puente. Mientras tanto en la casa de Tazuna. ¿Qué? ¿Estás diciendo que ya se fueron a atacar el puente? Le preguntó Naruto al samurái atado. El pobre chico rubio, a quien Kakashi le había permitido dormir, se despertó cuando dos matones samuráis contratados por Gatou entraron a la fuerza en su casa. Sin embargo, junto con Inari, el nieto del constructor de puentes, los dos pangs estaban atados y eran interrogados por Naruto y Tsunami, la hija de Tazuna, a través de una sartén. Rolpe. Guay, di, Naruto le dio una patada en los testículos al mercenario que estaba blasfemando. Cuidado, hay un niño aquí. ¿Qué era eso de atacar el puente? Sonrió el otro pistolero a sueldo. Llegaste demasiado tarde, chico. Sabusa ya está allí, destrozando a tu patético equipo, y al viejo. Tsunami lo golpeó con la sartén. Rolpe. Abuelo, jadeó Inari. Naruto los miró fijamente. Él puede matar a mis compañeros de equipo, el mundo sería mejor sin ellos, pero Kakashi-sensei derrotó a Sabusa una vez, puede hacerlo de nuevo. No permitirá que Tazuna-sama muera. Tsunami-san, Inari-kun, pueden contener a estos tipos, ¿verdad? Inari sonrió maliciosamente mientras asentía. Naruto sonrió con Sorna. Estaba empezando a simpatizar con el niño. Mientras tanto, de nuevo en el puente. Ríndete, Sabusa, gruñó Kakashi, mientras retenía al gran espadachín usando un kunai. Sakura, con su propio kunai en la mano, estaba protegiendo a Tazuna mientras temblaba, mientras que Sasuke había sido atrapado por el falso ninja cazador en una especie de espejo de hielo. El falso ninja cazador era asombroso, podía usar señales con una mano y agregarle el raro elemento hielo que Kaihenkai, y este ninja era una pieza de trabajo habilidosa. Si eran leales a la aldea, ese es el tipo de ninja que podría haberse convertido en Mizukage. No obtendrás al constructor de puentes. De manera inquietante, Sabusa se estaba riendo. La risa parecía tener humor, ya que se escuchaba en todo el campo de batalla. Sakura, sonrió. Kakashi, 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 no estoy detrás del constructor del puente, el Uchiha es mi objetivo ahora, Akuro derrotará y yo te derrotaré a ti y al desperdicio de aire de cabello rosado que está allí, y creo que dejaré al viejo en paz, nunca me gustó mucho ese tipo Gatou. De todos modos un cierto desperdicio de espacio de cabello rosado ahora estaba furioso. Deja a Sasuke-kun en paz, idiota, dile a tu amigo de ahí que se vaya y se ponga bien. Gritó Sakura. Sabusa gruñó ante el insulto, su ira le dio ventaja sobre la espada de Kakashi. Incluso se podía ver una vena inflada, o marca de garrapata de anime, en su cabeza. Escucha, mocosa, patética y sin talento, Aku es como mi hija, y una mejor kunoichi de lo que tú jamás serás, y si la vuelves a llamar así, montaré tu cabeza en mi chimenea, junto con la de ese idiota que maldijo a mi mejor amiga, y la usaré como un tablero de dardos. Para colmo de males, giró su espada, sacó el kunai del agarre de Kakashi y envió al ninja copia tropezando hacia atrás. Aunque no de una manera que permitiera una decapitación fácil, Sabusa en cambio arrojó el kunai a la chica, quien lo bloqueó con su propio kunai, pero la espada comenzó a girar en el aire y la golpeó en la gran frente, dejándola inconsciente con una conmoción cerebral. Sasuke-kun, murmuró ella, desconcertada. Sabusa-grunó. Ese tipo de peso muerto siempre mordía el polvo en los exámenes finales, al menos Kiri estaba a salvo de ese tipo de ninja, escupió al suelo cerca de Sakura. Sabusa-san, dijo Kakashi con una extraña cortesía. Tal vez la idea de perderlos hizo que el ninja copia respetara un poco más al demonio de la niebla. Por mucho que me gustaría liberarme de los dos duendes, también me gustaría que el consejo me ejecutara por la muerte. El Uchiha es la mascota del consejo de ancianos y civiles, cuyo miembro más desagradable es la madre de Pinkie, así que tengo que mantenerlos a salvo, bueno, nadie dijo que tuviera que enseñarles nada en realidad, así que, liberación de agua. Técnica de bala de dragón. Un dragón de agua se levantó, ayudado por la niebla y el mar, y voló hacia el ninja desaparecido, quien hizo las señales con las manos serpiente, jabalí y golpeó su mano contra el suelo. No puedes ganar, Kakashi, elemento agua. Barrera tortuga. Una enorme tortuga, con la forma del zombie en miniatura, se levantó del suelo y bloqueó el ataque, enviando una pared de agua encascada al aire. Ahora Kakashi había perdido al hombre nuevamente, gracias al jutsu de niebla oculta en el aire. Liberación de fuego, iluminación nocturna. Kakashi hizo un sello de tigre seguido de un perro, mientras un anillo de fuego volaba de sus manos e iluminaba brevemente un destello de metal, Sabusa sin duda estaba intentando la técnica de asesinato silencioso nuevamente. Los dos ninjas enemigos notaron los movimientos del otro y gritaron a la vez después de varias señales con las manos. Estilo de agua. Gran técnica de cascada. Dos enormes olas de agua los golpearon a ambos, mientras la batalla continuaba entre Aku y Sasuke, el último joven de los Uchiha y su jutsu de fuego contra el último remanente del clan Yuki y su dominio del hielo. Estaba rodeado por los espejos con Aku, deformándose de espejo en espejo mientras arrojaba cientos de senbon al último Uchiha, que ahora se parecía a un erizo bastante grande. Sin embargo, el Uchiha tenía varias ventajas. En primer lugar, el jutsu del espejo que estaba usando consumía una cantidad descabellada de chakra. A pesar de varias sesiones de entrenamiento especializado con Sabusa, no tenía las reservas para hacer esto por mucho más tiempo. En una pelea en el suelo, estaría dentro del alcance de su jutsu de fuego, y ese nuevo Sharingan que había obtenido después de los primeros 50 senbon. En segundo lugar, debía capturarlo con vida, por lo que no podía usar fuerza letal, lo que limitaba su jutsu. Es cierto que, si bien odiaban matar, tenía algunos jutsu para eso de Sabusa. Finalmente, ese Sharingan estaba siguiendo sus movimientos, la última vez que lanzó un Kuna y durante una ola senbon, ella se había cortado la parte superior del brazo, después de algunos otros intentos suyos, se estaba acercando lentamente y ella se estaba quedando sin opciones. Quizás un cambio en el flujo de la batalla podría ayudar. Haciendo algunos sellos rápidos con una mano, varias púas de hielo se levantaron del suelo hacia el Uchiha, quien las esquivó fácilmente. Eso es todo lo que tienes. Se jactó. ¿O mi Sharingan, el Keka y Genka y definitivo, te hizo darte cuenta de que tu patética existencia palidece ante la mía? Aku sonrió, mientras lo tenía donde quería, mientras volaba desde un espejo de hielo y enviaba una docena de senbon directamente a su espalda desprotegida. Pero entonces su maldito Sharingan entró en acción. Tonto, eso ni siquiera vale la pena copiarlo. Aku negó con la cabeza, de todos modos no podría copiarlo aunque lo intentara liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego fue lanzada a través de los senbon, derritiéndolos antes de golpear a Aku, tirándola hacia atrás. Rodó por el suelo, mientras las llamas quemaban un agujero a través de las túnicas de batalla, mostrando un sujetador de color hielo debajo. Sasuke sonrió. ¿Qué, eres una chica? No me extraña que seas tan débil, pero te haré un trato, conviértete en una de mis perras y ayúdame a revivir mi clan, y te dejaré vivir, gimió Aku. De ninguna manera haría eso, idiota, dijo Aku mientras se disolvía en agua. Los ojos de Sasuke se abrieron de par en par, eso era un clon de agua. Se maldijo a sí mismo por no poder copiarlo, antes de escuchar el hielo arrastrándose, mientras una púa de hielo volaba directamente hacia él, con una victoriosa Aku sonriendo debajo de su máscara de batalla. Game over it, Sabusa fue vago en sus órdenes, un tipo no necesitaba un brazo para revivir un clan, ¿o sí? Aún podía ser usado como cebo. Pero entonces, el ninja naranja con cabello rubio saltó desde arriba. Y el héroe está aquí, date vallo. Es él, comentó Aku. Tal vez sería un empleado realmente decente. Sombra, comenzó Naruto antes de notar el Sharingan de Sasuke. Eso es, Dobe, dame ese jutsu tuyo, pensó Sasuke con aire de suficiencia. Gimió, antes de detener su jutsu y recibir la púa de hielo directamente en el estómago, evitando por poco el corazón y los pulmones. Naruto. Jadeoka casi desde fuera del campo de batalla, antes de que dos balas de dragón de agua chocaran una vez más. Sabusa también comentó sobre la batalla. Oh no, eso fue para Aku, ese Uchiha debe haber dicho algo realmente malo, tenemos que recordar darle un poco de tortura una vez que lo tengamos, ahora a cuidar de ti, Kakashi. El grito de dolor de Naruto pronto llenó el aire. Au, gritó. Sasuke sonrió, esa era la única cosa para la que servía ese idiota, un escudo para proteger a sus superiores. Aku lo miró fijamente. ¿Por qué recibirías ese ataque por esta mancha en la humanidad? Preguntó Aku, retrayendo la púa de hielo, su frialdad apenas evitó provocar hipotermia, pero la pérdida de sangre seguía ocurriendo. Naruto gimió. Se lo dije a esta chica que conocí, y lo diré otra vez, lucho por mi preciada gente. Y uno de ellos es Miohisan, el Sandaime Okage, me dijo, al igual que Kakashi-sensei, que no importa cuán engreídos sean tus compañeros de equipo, no puedes abandonarlos, si dejara que Sasuke muriera así, sería peor que él, ya que aquellos que abandonan a su equipo son menos que basura. Mientras tanto, dentro del sello. Finalmente, había llegado el momento. El pequeño vaca en el que estaba encerrada, se había metido en un peligro casi mortal. Era hora de que ella, el Kyuobi, lo salvara y tal vez intentara tomar el control. Estaba de humor para algo de destrucción, o tacos, dependiendo de lo que viniera primero. Sin embargo, cuando dejó salir una corriente de su chakra para sanar a su anfitrión, notó que parte de este se estaba desviando, directamente hacia ese extraño sello. ¿Qué pasa con Kami? El sello comenzó a brillar brevemente de color naranja, o al menos en una parte de él, donde un kanji brillaba intensamente, el kanji de tormenta. De vuelta a la realidad. Un resplandor rojo anaranjado comenzó a formarse alrededor de Naruto, mientras su herida comenzaba a sanar. El aire comenzó a ondular con poder, sacudiendo ligeramente el puente. Naruto luego comenzó a formar al tigre, al perro, a la serpiente y al dragón. Lanzamiento de tormenta. Gran tormenta. Un enorme tornado de viento y rayos se formó desde Naruto, antes de expandirse y cruzar el campo de batalla, mientras Aku y Sasuke fueron arrastrados por sus vientos. ¿Qué? ¿Poder? Jadeó Aku. ¿Cómo puede el Dobe, y por qué no puedo copiarlo? Kakashi tenía los ojos muy abiertos, al igual que Tatsuna y Sabusa. Aku. Mi puente. Kakashi era el más sorprendido de todos. Eso es un Kumo Keka Genkai, ¿cómo es posible? Capítulo 4. El fin de un héroe. Puente. País de las olas. Cuando el tornado se disolvió en el puente adornado con piedras, Sabusa y Kakashi se encontraron tirados al suelo, al igual que Aku, Tatsuna y Sasuke. Sasuke estaba inconsciente, Tatsuna se quejaba de su espalda, y Kakashi y Aku no podían moverse. Solo Sabusa pudo levantarse. Espera, tú, esa chica de antes, Jade o Naruto. La máscara de Aku se había roto, revelando su rostro. Sí, lo soy, dijo ella con docilidad. ¿Cómo podía actuar así ese tipo? Casi lo mata. Se preparó mentalmente para el dolor emocional, que nunca llegó. Dios mío, eres increíble. No puedo creer lo genial que fuiste al golpear a ese teme. Parece un erizo gigante. Tienes que enseñarme a hacer eso. Se rió. Aku se sonrojó antes de hablar. Me siento halagada, pero creé el senbon que uso a través de mi Kekai Genkai, y no puedes enseñarlo ni copiarlo. Ella miró fijamente a dicho pato erizo. Pero tú fuiste el más impresionante, Naruto-san. De alguna manera lograste crear un tornado masivo con algún tipo de Kekai Genkai. Naruto parecía confundido. ¿Ja? ¿Ese tornado gigante, cómo lo creaste y de dónde sacaste las señales con las manos? Gruñó Kakashi. Naruto se encogió de hombros. Para ser honesto, no tengo idea, el sudor del sujeto consciente goteó. Es definitivamente impredecible, suspiró Kakashi. Definitivamente, esto iba a ser un montón de papeleo en Konoha. Por favor, dime que no hay un agujero en mi puente, gimió Tatsuna. Naruto echó un vistazo al lugar del tornado. Lo único que se notaba era mucha agua derretida, algo de sangre de teme, una marca de quemadura y un pequeño bache. No, solo es un pequeño bache, maldijo Tatsuna. Supongo que podría haber sido peor, pero será mejor que pongas a algunos de esos clones tuyos a trabajar, mis trabajadores están inconscientes, gracias a que aquí no hay cejas. No me hagas matarte. Y tu compañero de equipo está inconsciente por ahora, así que... Me temo, constructor de puentes, que ese bache es el menor de tus problemas ahora, dijo una voz. Al darse la vuelta, Naruto y Sabuza vieron a un hombre bajito con un traje de negocios marrón, con un ejército de 200 matones variados y algún que otro gamberro. Gatou, gruñó Sabuza. El hombre bajito, el demonio de la isla, Gatou, sonrió como un gato de Cheshire. Ah, Sabuza-san, ¿así que decidiste ignorar mis órdenes para el constructor del puente? Qué lástima, esperaba dejarte matarlo a él y a esos ninjas de la hoja, luego matarte a ti y cobrar las recompensas por ti y el ninja copia, y seguir mi camino. Sí, como si esos tontos que contrataste pudieran matarme a mí o a cualquiera de los presentes. Diablos, Pinky podría vencer a tus chistes de ejército, gruñeron los chistes ante el insulto que Sabuza les había lanzado. Gatou solo sonrió con frialdad. Ah, el humor del hombre acorralado. Muchachos, destruyan al constructor de puentes y al traidor, quien lo elimine se queda con su perra de hielo, y quien se quede con el constructor de puentes se queda con la rosa. El hombre sonrió cruelmente. Naruto volvió a mirar a Kakashi. ¿No podemos simplemente arrojársela? Sacudió la cabeza. Después de todo, sería demasiado papeleo. Bueno, muchacho, estás conmigo. Ya que no tengo más motivos para tomar el cuello de ese viejo yaku está herido, simplemente mataré a estos payasos y seguiré mi camino, sonrió Naruto. Necesito ayuda con eso, después de todo, proteger a Tatsuna es mi misión, y proteger a mi sensei, o a cualquiera de mis preciadas personas, es mi deber, como también, lamentablemente, a mi equipo, aunque si quedan mutilados, supongo que no estaría mal. Sabuza lo miró. Este chico se parecía mucho a Yagura. Si entrecerraba los ojos, casi podía ver una imagen de su difunto amigo superpuesta al niño pequeño, y casi podía escuchar sus voces como una sola. Serokage barra Mizukage, ese es mi sueño, entonces todos tendrán que reconocerme y podré proteger a mis amigos. Sabuza sonrió mientras guardaba su enorme espada. Hagámoslo, se lamentó Tatsuna. No rompan mi puente, no importa lo que hagan. Los dos ninjas atacaron entonces a la horda armada. Naruto bloqueó un corte de espada con un cuna y afilado, antes de crear una docena de clones de sombra, que cargaron contra la multitud armada con más cuna y listos. Naruto luego saltó al aire, antes de gritar. Liberación de tormenta, gran tornado. Ahora en el aire, la punta de la tormenta apenas pasó por el camino del puente y, por lo tanto, la multitud fue succionada y arrojada al azar, golpeando el suelo con chasquidos aleatorios de cuellos rotos y otros huesos. Aku y los demás deben haber tenido suerte de escapar tan fácilmente de la tormenta, ¿o fue solo su mala suerte que Sasuke lo hiciera? Atención Genin, liberación de agua. Técnica de la gran cascada. Una ola gigante se formó a partir del agua acumulada en el aire, mientras la enorme ola inundaba el campo de batalla, acabando con los rebeldes, mientras que los clones de sombras pudieron evitar el ataque. Kakashi suspiró y Aku lo miró con curiosidad. ¿Está mal decir que Naruto y tu sensei de allí trabajan mejor en equipo que mis Genin? Se rió Aku. Espera, ¿realmente hay un equipo? De regreso a la pelea, Sabuza acaba de atravesar a unos cuantos hombres con espadas, antes de que gruñera. Un idiota logró apuñalarlo con varios kunai en la espalda. Sabuza-san. Jadeó un clon antes de que un pícaro lo destruyera. Aku jadeó. Sabuza-sama. Gritó Aku, no podía proteger a su amo. Estaba fallando como herramienta. Su persona importante probablemente estaba herida fatalmente. Urg, lo siento, Yagura-sama, Mei-chan, Aosan. Sabuza jadeó en busca de aire pero, no voy a caer solo. Cargó a ciegas, ignorando más heridas acumuladas, mientras volaba directamente hacia Gatou que se retiraba lentamente. Sabuza, al verlo, gritó un grito de batalla y arrojó su espada, la gran espada fue directamente hacia Gatou, tirándolo a él y al hombre al mar agitado de abajo, definitivamente muerto. Naruto, después de que sus clones de sombra y tornados, habían acabado con el último de los hombres, corrió hacia el hombre caído. Sabuza-san. Jadeó. El hombre sin cejas miró al chico y sonrió. Este chico estaba empezando a parecerse de nuevo a Yagura, o su mente le estaba jugando una mala pasada. Chico, llévame con Aku-chan, por favor. Naruto tenía lágrimas en los ojos, mientras arrastraba al hombre que moría lentamente así a su hija. Lo bajó junto a ella, mientras Aku luchaba por levantarse. Sabuza-sama. Sabuza la miró. Por favor, no mueras. Eres mi persona especial, mi razón para vivir, mi Tou-san. Grito. Sabuza levantó la mano y la puso sobre la mejilla de Aku. Aku-chan, me alegré de conocerte, fue agradable tener una familia de algún tipo. No podría haberme ceñido a mi plan y al de Yagura-sama sin ti. Este chico se parece mucho a Yagura, se volvió así a el chico y Kakashi. Él, tiene un bijulu en él, no es así. Al igual que mi amigo, el Yondi Ame Mizukage Naruto y Kakashi parecían alarmados, el ojo normal de Kakashi se dirigió brevemente así a sus fallas inconscientes. Entonces, es un secreto. Quizás, eso era mejor que que se supiera. Déjame adivinar, es el Kyuubi. No respondas, es evidente en tu rostro. Sabuza sonrió bajo su máscara rasgada. Niño, tus sueños, no renuncies a ellos, pase lo que pase. Yagura tenía menos que tú, en una ciudad que hizo que Konoha pareciera un campo de flores, pero aún así se convirtió en un Kage, y creo que tú también puedes sonrío. Aku, te daría mi espada, pero está un poco bajo el agua, mi culpa, lloraba Aku mientras Abusa se reía entre dientes, pero, no importa, nunca fuiste un asesino de todos modos, no necesitas una espada. Solo necesitas un amigo fuerte. Kakashi-san, deseo pedirte un favor, el ninja copia, miró al moribundo espadachín de la niebla. Lleva a Aku contigo, a Konoha. Tómala bajo tu protección, con este patético equipo tuyo. Aku, como te quedaste conmigo, te pido que te quedes con cualquiera que sea tu nombre Naruto Soyoso con lágrimas. Usumaki, Usumaki Naruto. Sí, quédate con Naruto-san, ayúdalo, conviértete en Okage, pero muchacho, ten cuidado, de tu compañero de equipo, su clan tiene el poder, de controlar contenedores, uno le hizo eso a Yagura, y él te lo hará a ti, Sabusa se derrumbó, mientras Aku dejaba escapar un torrente de lágrimas. Sabusa-sama. Más tarde, en la oficina del Okage, Konoha no saltó. Con la muerte de Gatou, a manos del difunto ninja desaparecido, Momoichi Sabusa, las cosas están mejorando en el país de las olas ahora. Los civiles saquearon su mansión y ahora tienen todo el dinero que les robó, así como los intereses. El comercio está en auge, sin duda gracias al nuevo gran puente de Naruto. Kakashi estaba dando su informe al Sandaime, con Naruto y Aku, ahora con un nuevo Lea Fiate, detrás de él. Espera, ¿nombraron el puente en mi honor? Dijo Naruto emocionado, antes de notar a Aku debería haber sido el gran puente Sabusa sonrió Kakashi. Naruto, fuiste tú quien terminó el puente a través de clones de sombras. Mientras cierta cabeza de pato estaba atrapada en la casa. Así las cosas, nombraron la entrada de ola al puente la puerta Sabusa, y la entrada de fuego la puerta Kaisa. Naruto notó que Aku sonreía con tristeza ante esto. Naruto-kun, Kakashi-san, bien hecho el ocaje sonrió mientras soplaba de su pipa. Ambos fueron más allá de la misión, que fue evolucionar de un rango sea un rango. Allá envíe un bono, junto con su pago original directamente a ambas cuentas. La cuenta de Naruto estaba custodiada por uno de los amigos más antiguos del ocaje en el banco, uno que sabía sobre el padre de Naruto. El hombre estaba firmemente atrincherado cuando se trataba de la bóveda, en su tiempo detuvo innumerables intentos de civiles y ninjas de tomar el efectivo de Naruto, ya sea por despecho o para pagar el daño que dejó el Kyuubi. Y tú, Aku-san, ya he enviado los pagos no bonus de Aruno Sakura y Uchiha Sasuke, cuyo salario fue deducido debido a sus crímenes, así como sus nombres eliminados de los registros de misión en esta misión, así como una gran multa deducida de sus cuentas familiares enviadas a las cuentas de Naruto y Kakashi, y los dos colocados en una semana completa de las misiones de rango de más horribles, incluyendo atrapar a Torá, limpiar los baños públicos y quitar juanetes masivos de los pies de la abuela de Choji. Trató de que los enviaran de regreso a la academia, pero el consejo civil y el consejo de ancianos se opusieron firmemente, aunque extrañamente obtuvo el apoyo de Danzo. A una nueva cuenta a tu nombre que configuré. Eso debería ser suficiente para ayudarte a comenzar, antes de que aceptes más misiones con el equipo 7. Sin embargo, está el asunto del precio del libro de bingo para Sabuza. Envías el U a la gente de Wave dijo Aku con tristeza. No puedo usar esa clase de dinero Naruto, colocó una mano sobre sus hombros mientras Aku se sonrojaba. Hum, Aku, estás bien, pareces tener fiebre o algo así Kakashi, sonrió ante la pregunta de Naruto. El niño estaba más preocupado por cómo se sentía Aku, en lugar de intentar conseguir una chica de rebote. Está bien, lo entiendo, sonrió el Okage, Kakashi te dará entrenamiento elemental mientras el resto de tu equipo, tan libremente como puedo aplicar ese término, termina con su castigo. Naruto-kun, espero que no te importe, pero no pude conseguir alojamiento para Aku-san en este momento, por lo que tendrá que quedarse contigo. Eso fue todo lo que se pudo decir antes de que Aku se desmayara. Mientras que en algún lugar de la ciudad, una heredera de ojos pálidos sintió de repente que alguien la estaba estafando de alguna manera. Aku-san, Aku-san. Naruto la sacudió y miró a los hombres mayores que estaban a su alrededor. Sonrieron. Creo que Aku-san está cansada, ¿por qué no la llevas a tu casa? Naruto asintió vigorosamente antes de sacar a la chica inconsciente de la habitación. Ahora el viejo Okage se volvió hacia Kakashi. Kakashi, también leí en tu informe escrito sobre la repentina habilidad de Naruto de usar el Kumo Kekai Genkai, el elemento tormenta y el misterioso atacante, y creo que puedo tener una idea de cuál fue el ataque. Nunca lo he visto, pero es una técnica antigua, de hace años. Es un sello que transfiere Kekai Genkai. Como puede que sepas o no, Kekai Genkai se originó como mutaciones genéticas, o como una habilidad avanzada de chakra, que se encuentra en uno de cada mil shinobi. Sin embargo, estos no eran algo que pudiera transmitirse. Al igual que Tenso no puede transmitir su liberación de madera que Orochimaru le injertó, o a ti y tu Sharingan. Sin embargo, este Jutsu pasaría los rasgos a otra persona y lo injertaría en su ADN de una manera que permitiera la transmisión genética de los rasgos. Sin embargo, tu descripción puede describir algo más, una versión evolucionada de la técnica para transmitir múltiples Kekai Genkai, pero en cuanto al atacante, no tengo pistas. Al mismo tiempo, la gran cantidad de alteración genética que ese sello debe haberle hecho a Naruto mataría a cualquier persona normal. ¿Qué pasa con ese tipo hiruko, de quien se rumorea que está preparando una forma de obtener múltiples? Tal vez tiene. ¿Y por qué se los daría a un ninja de la hoja? Huyó de la aldea cuando se anunció el 9 colas, le dan miedo. De ninguna manera le daría ese tipo de poder a Naruto. Por lo tanto, el atacante y sus motivos siguen siendo desconocidos. Mientras tanto en una colina en Wave, en la colina boscosa, con vista al mar y una lápida sencilla que decía simplemente Momoichi Sabusa, el extraño parecía estar presentando sus respetos. Suspiró. Esto cambia mi plan. Tu aprendiz al irse con nuestro joven Hinchuriki, altera mis planes, pero no de manera negativa. Sabusa, moriste como un héroe, espero que Camilo Bea sacó un pergamino y lo abrió, revelando un velo transparente muy fino de algún tipo. Estilo de sellado. Descanso tranquilo de los muetos. El extraño cubrió la tumba con el velo, un velo que no era detectable ni por el chakra ni por el ojo humano. Sin embargo, la tumba brilló cuando el sello hizo efecto. What release? Rise of the Red Fern. Liberación de madera. El ascenso del helecho rojo, el extraño hizo una señal con la mano de un perro, mientras un helecho rojo se formaba junto a la tumba. Se rió entre dientes. He estado leyendo demasiado ese libro, se rió entre dientes mientras abandonaba la colina. Capítulo 5. Pelea de agua. Con los rechazados, afuera del baño público de Konoha. ¿Cómo se atreven a hacer que Unuchia limpie la inmundicia de simples plebeyos? Este es el tipo de cosas que deberían estar haciendo el Dobe y su perra de hielo, no yo. Declaró Sasuke enojado. Por supuesto, el Ambu, que llevaba una máscara de pato, había sido puesto a cargo de vigilarlos por el Sandaime, y por eso no respondió. Mejor no darle ninguna satisfacción al idiota. Sin embargo, los dos se negaban a entrar al baño, cruzando obstinadamente los brazos y mirando así a otro lado. Este es un trabajo para Dobe y su nueva perra de hielo, no para mí, el último Uchiha. Sí, Sasuke-kun es mejor que esto. Continuaron despotricando hasta que el ocupante del baño, Chousa Akimichi, salió. Cuando vio a los dos alborotadores, se le dibujó una sonrisa malvada en el rostro. Ah, los dos, Genin. Soy un Uchiha, idiota. Mi madre está en el Consejo Civil, así que no te atrevas a tratarme así a menos que quieras tu M. El Ambú Pato rápidamente selló sus bocas con sus manos. Los Ambú eran las unidades de operaciones especiales elegidas por los propios Kage. Llevaban a cabo sus operaciones de forma encubierta y silenciosa, y ayudaban a mantener el orden en la aldea. Como sus misiones eran encubiertas, no quedaban registradas, ni para los ninjas ni para los civiles. Recientemente, el Sandaime había comenzado a renovar la casa de los Yondaime en las afueras de la aldea. Solo se podía acceder a ella desde un punto oculto en la oficina de lo Kage, a menos que tuvieras la llave, por supuesto. Originalmente, se suponía que esta casa se le daría a Naruto una vez que se convirtiera en Chunin, así como su herencia. Para entonces, el Sandaime esperaba que el joven, fuera lo suficientemente fuerte para los intentos de asesinatos resultantes. Esto también ayudaría a frenar el antinarutoísmo. Sin embargo, dos cosas habían cambiado. La primera de ellas era su nueva rivalidad con Sasuke. Una vez que esto se hizo conocido entre la población, no había duda de que los ataques contra Naruto aumentarían, más allá del sobrecargo por el precio de la comida básica y el posible sabotaje de las lecciones. Si bien sabía de algunos Sambu que ya se habían manifestado abiertamente en contra de Naruto, el Sandaime no quería correr el riesgo de que uno de los guardias del chico se volviera traidor y ayudara a los atacantes. La segunda fue la aparición de Aku. Naruto, aunque no era un Casanova, tenía que compartir un apartamento de una habitación, por lo que una casa con varias habitaciones podría ser más preferible. Sin embargo, otra de las misiones más encubiertas de la Ambu era impedir que alguien llamara a un Akimichi con algún tipo de comentario despectivo. La experiencia pasada nos ha enseñado desde hace tiempo los peligros de insultar a personas que pueden alcanzar el tamaño de una colina. Si, Akimichi-sama, sonrió el hombre corpulento. Es posible que haber atrapado a esos dos en esta misión le hubiera permitido a Danzo conseguir los boletos para el salto de primavera, pero esto valdría la pena una noche de cena paga para él, su esposa y su hijo, a cuenta de su amigo, por supuesto. Mientras pensaba esto, Inoichi se encontró temblando de repente y Shikaku de repente se sintió feliz de estar en una misión de Rango A. Sí, es bastante conveniente, ya ves, acabo de terminar de probar una deliciosa comida en Gassun y Yoruzi, un nuevo restaurante en el lado oeste de la ciudad, con una buena cazuela de fibra y fríjoles, y bueno, de repente, una niebla verde comenzó a arrastrarse desde debajo de la puerta del baño. Los dos idiotas comenzaron a intentar escabullirse de su deber, barra oblicua. Rápidamente, el ámbulo se empujó hacia el baño, selló la puerta y la mantuvo cerrada mientras los niños comenzaban a golpear desesperadamente. Parte del gas verde escapado se acercó a un árbol cercano, y la pobre planta explotó en corteza y hojas muertas. Chousa se rió entre dientes y tarareó alegremente mientras imaginaba el buce que lo esperaba, mientras Doug silbaba pidiendo refuerzos. Un ámbulo con máscara de caracol saltó de un edificio cercano a su llamado. Pato, ¿cuál es el problema? Necesito que retengas a estos pobres genin aquí por un tiempo. Acabo de recibir noticias de un alimento en un nuevo restaurante que puede ser un peligro para la humanidad. Déjame salir de aquí, esto ni siquiera es adecuado para un Dobe. Gritó Sasuke desde el interior del baño y ahora la fangirl de cabello rosado acaba de colapsarse. Mientras tanto con el llamado Dobe, Kakashi, Aku y Naruto se encontraron en un lago en las afueras de la aldea oculta de la hoja, preparándose para una lección mientras los demás estaban fuera del camino. Muy bien equipo, hoy vamos a practicar algunas técnicas de liberación de agua. Sonrió Kakashi. Naruto levantó la mano. Sí, Naruto. Espera, Kakashi-sensei, ¿desde cuándo obtuve la liberación del agua? Kakashi sonrió. Vino con tu elemento tormenta, Naruto. Los Keka y Genkai como elemento tormenta y elemento hielo provienen de la combinación genética de dos o más elementos. Por ejemplo, elemento tormenta es una mezcla de elemento rayo y elemento agua, mientras que elemento hielo es una mezcla de elemento viento y elemento agua. Ahora, me estoy enfocando en elemento agua, porque ese es un elemento que sabemos que ambos pueden usar Aku y Naruto a Sintieron. Sabusa-sama ya me enseñó cómo crear un clon de agua, Kakashi-sensei dijo Aku. Kakashi sonrió. Es cierto, pero como los clones de sombra de Naruto ya llenan ese nicho, creo que deberíamos intentar conseguir algo más. Antes de que regresen, Naruto de repente pareció recordar algo, comenzó a jugar con señales con las manos lentamente. Tal vez deberíamos comenzar con la prisión de agua, creo que Naruto podría lograr eso muy bien con sus clones de sombra, o tal vez deberíamos, Naruto terminó con una señal de mano de pájaro. Espero que esto funcione, liberación de agua. Gran técnica de cascada. No, Naruto. Gritó Kakashi antes de que los tres fueran envueltos en un enorme maremoto. Aku y Kakashi tomaron aire y rápidamente volvieron a la superficie del agua y recuperaron el equilibrio, pero cuando Naruto se levantó, siguió balbuceando. O quizás Naruto-sama debería centrarse primero en caminar sobre el agua, comentó Aku mientras se sonrojaba. Kakashi frunció el ceño. Es cierto, pero no sé si debería estar impresionado con él por haber aprendido esa técnica por sí solo, o algo molesto. El último día antes de la libertad de Sasuke y Sakura. Después de seis días de prueba y error, casi ahogamiento y una enojada señora Haruno y los dos murciélagos exigiendo que las lecciones cesaran con la extranjera Kunoichi y el muerto último, y en su lugar se centraran en el Uchiha y su animadora Rosa del Horror, una vez liberados de la sala de venenos en el hospital. Les estaban mostrando el jutsu de la gran cascada. Ahora, de pie en la superficie del lago estaba Naruto, vestido con un traje de baño naranja, contra Aku, que vestía un traje de baño de una pieza de color blanco azulado, con Kakashi de pie en la orilla del lago. Ahora que Naruto finalmente había logrado caminar sobre el agua, era hora de probar qué tan lejos habían llegado. Aku se convertiría en miembro del equipo 7 por el momento, y Kakashi necesitaba asegurarse de que ambos estuvieran listos para salir a más misiones como Wave. Ahora que ambos tenían sellos, administrados por el propio Kakashi, para bloquear el Sharingan, sus movimientos eran libres de seguir. Veamos qué tan bueno eres, Naruto-kun sonrió Aku. Naruto suspiró, era esto Osama. Naruto comenzó a hacer varias señales rápidas con las manos, para, liberación de relámpago. Bola de trueno. Una bola de electricidad estática se formó en la mano de Naruto, antes de que la lanzara hacia Aku, por encima de la mano. La bola golpeó su cabeza, antes de que se disolviera en agua. Un clon de agua. Dijo Naruto sorprendido. Fue entonces cuando notó que el agua debajo de él comenzaba a burbujear rápidamente. Liberación de agua. Explosión. Una explosión de aire voló desde abajo de Naruto, enviándolo a volar por los aires, mientras Aku salía a la superficie, riendo. La ceja de Naruto se levantó ligeramente, antes de hacer su señal con la mano favorita. Jutsu de clon de sombra. Una docena de clones de sombra se formaron desde arriba y todos crearon bolas de trueno, antes de lanzarlas directamente a Aku. Liberación de hielo. Cúpula de hielo protectora. Una cúpula de hielo se formó alrededor de Aku, bloqueando los ataques de los clones de sombra. Desde la cúpula volaron docenas de púas de hielo que perforaron rápidamente a los clones atacantes, dejando sol o al original. No está mal, lanzamiento de tormenta. Gran tormenta. Un enorme tornado se formó en la superficie del lago, girando directamente hacia Aku, destruyendo su domo de hielo, pero la chica no estaba por ningún lado. Espera, ¿a dónde fuiste? Naruto miraba a su alrededor confundido. Liberación de agua. Explosión. Naruto salió volando por los aires una vez más antes de explotar en humo. Aku jadeó. Un clon de sombra. Liberación de agua. Gran técnica de cascada. Una oleada de agua cruzó la superficie de la ola, inundando a Aku y enviándola a volar hacia la orilla. Aparentemente, Naruto había creado un clon de sombra adicional y lo usó como distracción mientras preparaba el jutsu destructivo. Aku se encontró jadeando en la orilla del lago, con Naruto descansando a su lado. No está mal Aku-chan, no está nada mal, sonrió Naruto. La chica sonrió, le tomó bastante tiempo llamarla así. No estás mal, Naruto-kun Kakashi sonrió mientras se dirigía hacia ellos. Buen entrenamiento hoy, y mañana comenzaremos nuestra primera misión como un equipo unido de nuevo. Aku y Naruto gruñeron, Kakashi suspiró. Yo también los odio, pero tenemos que soportarlos. Con suerte, será algo en lo que ustedes no tendrán que matarse entre sí. Lo que no se dieron cuenta fueron dos cosas. En primer lugar, estaban siendo observados desde lo alto de un acantilado cercano, a través del Hyakugan de ojos blancos que todo lo ve, por nada menos que la admiradora barra acosadora de Naruto, la de cabello y ojos azules y Nata y Uuga. Tenía una sonrisa en su rostro después de ver a los dos pelear. Increíble Naruto-kun, esos jutsus fueron increíbles. Espero poder hacer algo igual de asombroso, juntó los dedos. Algún día igualaría la habilidad de Naruto y luego se ganaría su corazón, aunque esta nueva chica podría ser un problema para ese plan. Sonriendo, decidió preguntarle a Kurenai-sensei si podía darle algo de entrenamiento extra mañana. La otra era la misión en sí. El equipo 7 no tenía idea de en qué se encontrarían. En un refugio brumoso en la tierra del T, sala del altar. Encerrado en una jaula, sentado junto a un suelo cubierto de carbón, había un pájaro grande. No un pájaro cualquiera, sino un avestruz. Este avestruz, que tenía tres cintas rosas en el cuello, era un avestruz que el equipo 7 había regresado a casa en una misión hacía algún tiempo. Este era el señor avestruz. El pájaro miraba enojado a su captor, antes de que de alguna manera manifestara una voz y gritara. ¿Cuál es la gran idea de encerrarme en esta jaula? ¿Quién te crees que eres? Se rió una voz masculina. Oh, lo siento, mi amigo ninja avestruz, el pájaro palideció. Sí, sé sobre tu práctica en las artes ninja, planeando tu escape y tu libertad. Recientemente escuché que dominaste con éxito el jutsu clon de sombra, no. Tal vez, pero solo para ganar mi libertad. Los humanos no me tendrán en su poder para siempre. La voz volvió a reír alegremente. ¿Quién sabe, si esto sale mal, puede que te liberen para siempre el pájaro palideció? ¿Este tipo planeaba matarlo? Pero, en cuanto a un nombre una figura salió de las sombras, delante del avestruz. Puedes referirte a mí como Taizune, era el misterioso shinobi. Hola chicas y chicos, antes de continuar con el video, quería recordarles que suscribirse al canal y activar la campanita es la mejor manera de enterarse de cuando vaya a subir contenido nuevo y seas uno de los primeros en ver los videos y noticias. Sin nada más que agregar que continúe el video. Capítulo 6. La técnica de batalla de Taizune, pájaros robados. Oficina de locaje. El sandaíme estaba atrapado detrás de una montaña de papeles, casi deseando desplomarse en ese mismo instante. Tal vez el mayor enemigo de cualquier caje eran las montañas de papeles que se generaban. Claro, cada vez que un pez gordo como un biju lo atacaba, tenías que luchar y conseguir que tu cara apareciera en el monumento, pero todo el papeleo seguía siendo desagradable. A eso hay que añadir que casi todo el papeleo era del consejo civil. Lección del castigo por vandalismo, están tratando de pedir permiso para saquear el apartamento de Naruto? Denegado. El ocaje arrojó el papel a un lado, en la pila mucho más grande. ¿Realmente creían que obtendrían estas leyes? Honestamente, solo estaban tratando de molestarlo? En su juventud, y durante los reinados de los otros ocaje, los kajes usaban bunshins para hacer el papeleo. Era mucho menos estresante y le dejaba tiempo libre para salir con Hiraiya a investigar. Maldito envejecimiento, simplemente no podía hacer un buen clon de sombra para hacer su trabajo como solía hacerlo. Su chakra se reponía demasiado lentamente, y sus clones duraban demasiado poco como para hacerlo sin suicidarse. El sandaime no estaba muy seguro de si los otros kaje hacían lo mismo con sus trámites, aunque si sabía que el joven líder de Takigakure, Shibuki, había venido a Konoha para recibir lecciones de clones de sombra con Ebisu. Takigakure, la aldea tenía una alianza con Konoha-Gakure, y la tenía desde las primeras grandes guerras ninja. De hecho, esa aldea fue una de las razones detrás de su ley con respecto a Naruto. Había sido viejo amigo del padre de Shibuki, y escuchó sobre cómo trataban a su Hinchuriki, una joven huérfana llamada Fu. Aparentemente, Shibuki era su única amiga, y su prima, según parecía. El sandaime esperaba que su ley al menos hiciera las cosas lo suficientemente simples para Naruto, y al ver que no lo asaltaban en las calles, tal vez funcionó. ¿O fueron solo sus leales Andu, Chunin y Honin, como Kakashi, Gai, Anko, Shikaku, Iruka y Tenso? Por supuesto, este no era Kumo, que el sandaime vio como el mejor lugar para Hinchuriki. El Hinchuriki de Tsuna era odiado y se volvía loco, aunque el niño solo tenía la edad de Naruto, los Hinchuriki de Iwa abandonaron la aldea, uno de ellos detestaba la humanidad, el Yondi Amedekiri fue torturado por algún extraño Genjutsu, mientras que el 6 Colas se había convertido en un ninja desaparecido, a quien el Kage había tratado de rastrear en un momento con la esperanza de poder enseñarle a Naruto sobre sus poderes, y las quemaduras de ácido que recibió Suambu mostraron que el tipo no estaba interesado. Pero Kumo, debido a las acciones heroicas de un Hinchuriki llamado Killer B, los valoraba mucho. Incluso tenían un festival Hinchuriki una vez al año. Aunque tal vez fuera porque B era el hijo de su sandaime y el hermano del Yondi Amedekiri, los dos incluso tenían sus propias casas. Aunque esos debates eran solo para pensar. Luego, de mala gana, volvió a sus papeles. Eliminación del profesor Iruka Omino, por favoritismo flagrante hacia Naruto Uzumaki. Honestamente, ¿sólo están tratando de castigar a los cercanos a Naruto? Luego firmó algo de bajo. Revisado. Eliminación de profesores y figuras políticas, que mostraron un antagonismo flagrante hacia Naruto solo por su problema especial, antes de enviarlo de vuelta a través de Anbu. Se preguntó cómo reaccionarían. Hablando de Iruka, su investigación había encontrado algunas pruebas para ellos. Iruka había evaluado los viejos libros de texto de Naruto y había descubierto que faltaban varias páginas clave, como las del jutsu de clonación, genjutsu, control de chakra y señales de mano. También parecían eliminadas por un bisturí de jutsu de agua de bajo nivel, algo enseñado por un ninja médico, que Naruto ciertamente no era, ni ningún estudiante de la academia antes que él, pero el director de la academia fue entrenado como un ninja médico. Este hombre estaba actualmente detenido en interrogatorio, con Anko, quien había encontrado una nueva tortura que involucraba una cuerda, un felino obeso con garras afiladas, y ese plato recientemente prohibido del nuevo restaurante, esa cazuela de frijoles de FIBA. Sarutobi no quería pensar en eso. Pero con suerte, Naruto recibiría la justicia que merecía por todo su duro trato, tal vez para cuando regresara de su misión de rangos E con el equipo 7 para encontrar un avestruz robado, de todas las cosas, en Thea Country. Pero justo cuando terminó de negar una solicitud para el derecho de los civiles a portar armas en Konoha y el uso de ellas para proteger sus propiedades, probablemente algún otro plan descabellado para dañar a Naruto, un fuerte grito se escuchó desde una habitación cercana. Hiruzen. ¿Cómo te atreves a amenazar Sol o a los maestros, y a todo el consejo civil y de ancianos? Ese, chico te está volviendo loca. Le gritó Koharu. Se rió entre dientes. En realidad, esto era bastante divertido. Y estaban equivocados. Danzo estaba realmente de su lado estos días. Tal vez traer una rara maestra del Kekai Genkai de hielo, o tal vez ganar una él mismo, convenció a su antiguo rival. Hiruzen sonrió, antes de enviar a su ambu para eliminarla. Tierra del T, camino antes. En una historia ideal, el alegre equipo de cuatro, liderado por su sensei, se acercaría rápidamente a su objetivo sin ningún problema. Por supuesto, la vida no es solo una historia escrita por cualquiera. No, mientras el equipo siete avanzaba a buen ritmo, había una clara división en el aire. De un lado estaban Sasuke y Sakura. Sasuke miraba fijamente a sus compañeros de equipo Aku, Naruto y su sensei, con el Sharingan en llamas. Sakura estaba detrás de él, siendo inútil como siempre. Muy bien, Dobe, haz un clon de sombra. Ordenó Sasuke. Naruto sonrió maliciosamente, con Aku detrás de él, pero a diferencia de Sakura, ella no sería inútil si esto se ponía feo. Kakashi suspiró, esto no terminaría bien. ¿Y por qué debería hacerlo, Teme? El Teme lo fulminó con la mirada, pero su pomeranía ladró. Porque él te lo ordenó, Baka. Sasuke, aprende eso tú mismo, y no con esos ojos patéticos tuyos, sonrió Naruto mientras caminaba rápidamente hacia Kakashi con Aku detrás de él. Kakashi realmente parecía sorprendido. ¿Sabes, es bueno ver que eres capaz de alejarte así, Naruto? Quizás estás madurando, sonrió Naruto. Gosh, gracias Kakashi, aunque ser más maduro que el Teme, podría ser como decir que eres más rápido que una roca detrás de él, dos pares de ojos lo perforaron. Pero antes de que pudieran intentar apuñalarlos por la espalda. Saludos, equipo 7. Qué bueno que se presenten, el equipo se dio vuelta rápidamente en estado de shock. Justo detrás de ellos estaba el misterioso Nukenin. Tú. Dame tu poder como lo hiciste con Dove, exigió Sasuke. La figura alzó una ceja, invisible detrás de su rostro oscurecido. ¿Y por qué debería hacer eso, Uchiha-san? Kakashi fue un poco más directo. Sin juegos mentales, quienquiera que seas, nunca supe tu nombre. Puedes llamarme Taizune. Taizune, ¿a qué estás jugando? Atacar a Leaznin, pretendiendo estar del lado de Gatou. Espera, tú, dijo Aku sorprendida. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Aku-chan, ¿conoces a este tipo? Preguntó Naruto confundido. Ella asintió. Sí, este hombre habló con Sabu-sasama y conmigo antes de ir al puente, algo sobre el pasado de Sabu-sasama, Aku parecía estar mirando fijamente a Sasuke mientras decía esto, Taizune, fue lo que dijiste, cierto. Debo saberlo. Taizune se mantuvo firme. Es cierto. Yagura fue arruinado por uno de su especie, miró fijamente a Sasuke, pero no es por eso que estoy aquí. Puedes llamarlo simplemente confirmación de un dato. Secuestraste a un avestruz, me atrevo a preguntar por qué. Preguntó Kakashi. Taizune se rió. Ahora, podría explicar mi complicado plan, pero sus genin simplemente no tienen la capacidad de atención. Déjenme darles un breve resumen, se trata de un experimento, para obtener el poder que necesito, para vengarme, bueno, en realidad, ¿por qué estoy hablando cuando debería estar disparando, palma onda bestia? Una palma ondulada de aire fue enviada volando hacia el grupo, con una gran explosión asegurada. Jutsu de clon de sombra. La explosión y el humo que desprendía, adquirieron un nuevo matiz debido al evidente uso de un escudo de clon de sombra. Taizune permaneció firme mientras el humo se disipaba, para mostrarle a Naruto que se dirigía hacia él. Liberación de relámpago. Bola de trueno. Una bola de electricidad se formó en las manos de Naruto, antes de ser lanzada directamente hacia Taizune. El hombre sonrió. Liberación de tormenta. Muro de nubes. Un muro de nubes de tormenta se formó frente a él, bloqueando el ataque con una explosión de nubes. Pero desde esa nube de humo, una docena de clones de sombra volaron hacia él. Barraje de Uzumaki. Una docena de puñetazos y patadas fueron lanzados directamente a Taizune, quien salió volando hacia un árbol. Sin embargo, rápidamente se levantó y sonrió. Tu Taijutsu ha mejorado, ¿eh? Pues entonces, prepárate para divertirte. Se disolvió en el agua. Kakashi recibió un pinchazo en el hombro, mientras dos clones de Taizune aparecían junto a él. Liberación tormenta. Espada de Katrina. Dos espadas de nubes espesas se formaron en las manos de los clones, quienes las cortaron hacia el Kopinin. Un clon de agua, ¿y por qué no puedo copiarlo? Se quejó Sasuke, mientras una sombra aparecía detrás de él. Era Taizune. Girándose rápidamente, Sasuke bloqueó un puño de Taizune, antes de sonreír. Antes de disolverse nuevamente en agua, con otro detrás de él. Liberación de viento. Ráfaga de huracán. Tanto Sakura como Sasuke fueron lanzados contra un árbol. Sin embargo, luego sintió que se le congelaban los pies. Liberación de hielo. Manículas de hielo. Se habían formado esposas de hielo o a los pies de Taizune. Aku sonrió. Liberación de hielo. Punta de hielo. Las púas de hielo volaron y perforaron el pecho de Taizune, antes de que se convirtiera en un tronco de madera. Fue una sustitución. ¿Qué? Otra vez no. Gruñó Naruto. Este tipo era escurridizo. Kakashi, que acababa de eliminar a los clones de agua con un Chidori, se volvió así a Aku y Naruto. Pelear contra este tipo no va a ser fácil, ustedes dos necesitan encontrar esa paloma gigante que tiene aquí, para que podamos salir de aquí. Naruto estaba sorprendido. Pero este tipo te abrumará. Palma ondulada bestia. Una palma ondulada voló y golpeó cerca de ellos, destruyendo los últimos clones de sombras que estaban cerca. Aku asintió. Naruto-kun, no podemos esperar. Kakashi-sensei tiene razón. Debemos completar nuestra misión. Suspiró Naruto, antes de que ambos saltaran hacia los árboles. Taizune los observó mientras se iban. Urg, ahí va mi diversión. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego salió volando directo hacia Taizune, quien la miró con la mitad de su ojo más cercano, antes de hacer algunas señales con las manos. Liberación de fuego. Bala de fuego. Una bola de fuego más grande salió volando de la boca de Taizune y golpeó a la bola de fuego de frente. Los extinguió a ambos. Taizune luego comentó. Vaya, en realidad tienes una bola de fuego bastante impresionante o fue un golpe de suerte, Sasuke estaba enojado ahora y por eso cargó directamente hacia él. Con Taijutsu, Taizune bloqueó sus puños, antes de hacer tropezar a Sasuke con su pierna, enviando al chico al suelo. La tormenta se libera. La hoja de Katrina. Se formó una nube de nubes que descendió directamente hacia Sasuke, antes de que, de la nada, una gran bola de fuego volara hacia él y lo enviara a volar. Kakashi había salvado al último Uchiha, nuevamente, demasiado papeleos y moría. Sin embargo, Taizune se disolvió nuevamente en agua. Mierda, este tipo no puede ser humano con todo este chakra, se quejó Sasuke, sin reconocer que su sensei le había salvado la vida. Taizune, ahora en el manzano sobre él, rápidamente hizo un Jutsu. Liberación de viento. Bala de aire de perforación. Una ráfaga de aire como sus otras balas voló directamente hacia el Genin, Honin y hacia el frío bulto de su Melike. Kakashi rápidamente hizo otra gran bola de fuego que golpeó la bala de aire de perforación y la destruyó. Sin embargo, Kakashi estaba maldiciendo por dentro, con el Sharingan de ese chico. No podía usar la mayor parte de su arsenal. Sin embargo, Taizune parecía ignorar el Sharingan por alguna razón. Una razón por la que Sasuke exigía respuestas. ¿Por qué no puedo copiar tu Jutsu? Taizune se rió entre dientes. Es muy sencillo, sé cómo cancelar el efecto del Sharingan en mí. Es muy sencillo. ¿Cómo te atreves? El Sharingan es el Keka Jenga y definitivo. Arte ninja. Shurikan de manzana. Las manzanas del árbol en el que estaba escondido Taizune volaron así a Sasuke, antes de partirse en pedazos e impactar rápidamente en su frente, dejándolo inconsciente. Creo que un hombre no muy sabio dijo una vez. Revolotea como una mariposa, pica como una abeja, ¿no? Esto zumba como una abeja, ataca como una mariposa. Kakashi lo vio ahora. Taizune tenía enormes reservas de chakra y usaba Jutsus masivos para desgastar a su oponente antes de eliminarlo con otros de menor nivel, como los Shurikens de manzana. Y estaba funcionando, Sasuke estaba jadeando y estaba funcionando a un 25% aproximadamente. Este tipo podía hacer unos clones de agua muy buenos. Suspiró antes de arriesgarse. Se formaron relámpagos concentrados en su mano y alrededor de ella, seguidos de cantos de pájaros. Era el Chidori. Estaba demasiado exhausto para su cortador de relámpagos, así que esto tendría que funcionar. Taizune, prepárate para encontrar tu final. Kakashi comenzó a atacar directamente al enigmático ninja, con su Chidori en llamas. Taizune sonrió bajo su rostro oscurecido. Ah, esto parece divertido, si realmente lo deseas, liberación de tormenta. Golpe de doble espada. Katrina y Enryu. Dos espadas de chakra de tormenta se formaron en las manos de Taizune, antes de saltar directamente hacia Kakashi. Pero cuando los dos shinobi de clase S estaban a punto de chocar, no se dieron cuenta de una cosa. Sasuke estaba mirando a Kakashi, con el Sharingan en llamas. Capítulo 7. Los pergaminos misteriosos. Tierra del T. Campo de batalla. Los dos ninjas atacantes, el ninja copia Kakashi ataque y el misterioso enigma Taizune, se cruzaron, antes de que ambos se encontraran parados, en extremos opuestos uno del otro, su jutsu se disitó. Kakashi y Taizune guardaron silencio por un segundo, antes de que Kakashi gritara. Entonces, parece que este juego es, se arrodilló tan bien, mientras un chakra eléctrico de repuesto lo recorría desde el Chidori. Parecía que ambos eran incapaces de continuar. Pero tal como estaban las cosas, el arrogante chico de pelo de pato, Sasuke, se obligó a levantarse. No está mal, Kakashi. Buen trabajo debilitando a este tonto, ahora lo eliminaré con mi nuevo jutsu, Chidori. El chakra eléctrico se formó en su brazo, mientras miles de pájaros cantaban a la vez. Sakura, que ahora estaba de pie, brillaba de admiración. Increíble. Sasuke-kun es genial. Kakashi estaba maldiciendo por dentro. El tonto ahora tenía un jutsu de asesinato. Se iba a arrepentir de esto, y estaba empezando a despreciar a cualquiera que naciera con un Sharingan, excepto a Obito. Tal vez solo porque no lo activó hasta minutos antes de morir y no robó ese, maldito jutsu suyo. Taizune tenía los ojos muy abiertos bajo su capa. Por supuesto, el tonto tuvo que cometer un error, y el Uchiha ahora tenía un jutsu mortal. Esto solo iba a complicar sus planes. Chidori. Sasuke se lanzó contra Taizune, antes de que este se retorciera, y un segundo después el Chidori desapareció. Sasuke se desplomó. Taizune respiró aliviado, el tonto se había quedado sin chakra. Kakashi estaba un poco preocupado por el papeleo que esto requeriría, y Sakura estaba furiosa. Aunque fue entonces cuando captó el débil sonido de una respiración mientras Sasuke obligaba a levantar la cabeza con el Sharingan parpadeando. Sasuke-kun. Pagarás. Sakura sacó un kunai y se abalanzó sobre Taizune, quien hizo algunas señales rápidas con las manos. Liberación de madera. Muro de savia de hiedra venenosa. Un muro de plantas llenas de savia, para ser más específicos, hiedra venenosa, se levantó del suelo y atrapó al molesto insecto rosa. Ella gritó. Quítenme de encima. Quítenme de encima. Quítenme de encima. Una roca cerca de ellos se rompió por el intenso volumen. Taizune se rió entre dientes y Kakashi se sorprendió. ¿Cómo consiguió este tipo el elemento madera? ¿Y eso significa que Naruto también lo hace? Taizune se obligó a levantarse, teniendo un breve espasmo debido al Chidori, antes de reactivar su espada de tormenta y acercarse a la forma boca abajo de Sasuke. Ahora tienes que morir, y luego espero que esos dos no dañen la fortaleza, es de alquiler pero antes de que pudiera matar al niño un jutsu de agua voló directo hacia él, que apenas esquivó debido a su herida. El suelo ahora estaba cubierto de un líquido pegajoso. Liberación de agua. Campo de captura de jarabe. Era un equipo de shinobi de Konoha, Kotesu, y Sumo y Ayate Heko, junto con un cuarto ninja médico del que nunca había oído el nombre. Kakashi se maldijo a sí mismo. Estaba demasiado herido para hablar, pero ahora dos Chunin y un Honin de Tobextu estaban a punto de darle a Luchiya más Jutsu. Kakashi no se sentiría peor si Gai lo venciera en un concurso de peinados. Lo habéis pedido. Lanzamiento de viento. Bala de aire de perforación. Dentro de la fortaleza. Ahora encontramos a los dos Genin del equipo 7, Naruto y Yaku, en un pasillo oscuro. Los dos miraban a su alrededor como si esperaran problemas y así fue. Que extraño, no hay trampas, murmuró Naruto distraídamente, antes de que Aku suspirara. Naruto tenía que ser tan lindo y tonto. ¿No podía existir uno sin el otro? Por favor, no lo gafé, suspiró Aku detrás de él, antes de sentir que supiese un día. Por supuesto, tuvo que poner una trampa, ya que el suelo se elevó de repente de forma espectacular, directo al techo. Aku. Gritó Naruto. Rápidamente, Aku saltó del suelo que subía rápidamente, segundos antes de que se estrellara contra el techo. Sin embargo, cayó. Directo a Naruto. Gritó de sorpresa cuando Aku de repente lo aplastó. Peor aún, estaba recibiendo una cara llena de los pechos de Aku. Bueno, al menos solo eran Copa B, no se asfixiaría. Aku lo miró sorprendida. Naruto-kun, lo siento, no fue mi intención, murmuró ella, sonrojada. Se apartó de él, mientras él retrocedía y le tapaba la cara. No me hagas daño. Suspiró Aku, no estaba sorprendida. Las únicas mujeres que realmente conocía antes de ella eran Aiyame y Sakura. Aunque Aiyame probablemente nunca le dio motivos para acobardarse de esa manera, Sakura. Naruto, sabes que no estoy enojada, fue un accidente, agregó mentalmente que le gustaría volver a hacerlo, quizás más lejos, pero tal vez después de que él fuera uno o dos años mayor, y fueran Chunin. Oh, lo siento, se rió entre dientes mientras se quitaba lentamente la protección. Con un sonrojo, intentó terminar el momento incómodo. Hum, bueno, tienes tetas más bonitas que Sakura, se rió Aku. Naruto, Tora probablemente tiene mejores tetas que Pinky. Y el gato era macho. Dicho esto, los dos continuaron su camino para encontrar al señor Avestruz. De vuelta a la lucha. Lanzamiento de tormenta. Ataque de doble espada contra Katrina y Andrew. Baile de la luna creciente. Con una tos, los dos ataques basados en espadas chocaron, mientras Taizune fue enviado a rodar hacia atrás. El honin especial tosiendo aterrizó junto a sus jadeantes compañeros de equipo Chunin. Jadeando, Taizune se estaba quedando sin chakra, lo que incluso alguien como él estaría un poco cansado después de luchar contra un honin de rango A, tres buenos genin, lamentablemente la arrogancia no le quitó la habilidad a Sasuke, uno de los cuales era un hinchuriki, uno inútil, dos Chunin y un honin especial, con una herida importante, y leso. No está mal, muchachos, esto fue entretenido. Sin embargo, me temo que debo irme ahora, usó la técnica de movimiento corporal, deseando tener liberación rápida. Los dos Chunin se giraron hacia Kakashi. ¿Quién era ese tipo? Su ninja médico curó a Kakashi para que pudiera hablar, y con una tos más profunda que la de Ayate, quiero decir, ese tipo usó tormenta, e incluso liberación de madera, eso no debería ser posible. Su nombre es Taizune. No tengo idea de quién es o qué está haciendo. No puedo evitar preguntarme. Cayó al suelo exhausto, a pesar del chakra del ninja médico. ¿Está trabajando con Orochimaru? Eso tenía sentido, Orochimaru fue quien injertó la liberación de madera intenso, por lo que no era una exageración. Pero su preocupación ahora era Sasuke, y cualquier jutsu que obtuviera de la batalla. Te regreso al interior de la fortaleza alquilada. Sala del altar. Bueno, esto es espeluznante, comentó Naruto, y Aku, pálida, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. La habitación del castillo a la que habían entrado era la idea básica de un laboratorio de científicos malvados, incluso había una alfombra de bienvenida que decía laboratorio, dulce laboratorio sobre la que estaban parados, y una cara espeluznante en la pared que sonreía como el gato de Cheshire. Curiosamente, se parecía al gorro de dormir de Naruto. Está bien, este tipo es un científico loco o tiene sentido del humor, comentó Aku en voz baja. Naruto entonces notó la jaula con el señor avestruz dentro. Oh, eres tú, dijo una voz. Naruto saltó del susto. ¿De dónde venía esa voz? Fue entonces cuando la voz volvió a hablar. Era el señor avestruz. Entonces, los humanos vinieron por mí, qué curioso. Ahora, déjenme salir de esta jaula. Aku miró a Naruto de manera confusa. ¿Nunca dijeron que podía hablar? Se encogió de hombros. Bueno, él nunca había hablado antes. Aku, que había estado mirando alrededor de la habitación, de repente se detuvo en seco. Naruto, esos son contratos de invocación. Había media docena de pergaminos marrones esparcidos sobre una mesa cercana. Naruto ladeó la cabeza confundido. Pergaminos de invocación. Aku asintió mientras caminaban hacia ellos y los abrían. Cada uno de los pergaminos tenía un animal diferente, un pingüino, un mapache, un escarabajo, un gato, un buey y un calamar. Uno de aspecto nuevo estaba junto a ellos, este con un avestruz de aspecto nuevo. Cada uno tenía varios nombres bastante descoloridos, excepto el avestruz. Sabusa pasó años tratando de encontrar a alguien con quien él o yo tuviéramos afinidad, sin suerte. El que encontró, las cucarachas, no fue agradable. Verás, al firmar el contrato con tu sangre, puedes invocar al animal con cuyo contrato tienes un contrato desde un plano de existencia diferente, o algo así, donde los animales pueden tener niveles humanos de inteligencia. Naruto, entonces recordó el Ninken de Kakashi. ¿Como los perros de Kakashi? Aku asintió. Exactamente. Aunque este nuevo no debería tener un contrato de invocación de avestruz. Entonces, Taizune está haciendo unos nuevos. Aku frunció el seño. Quizás, pero con qué propósito, no lo sé. Es muy difícil tener más de una especie invocable, los animales son muy exigentes en ese sentido. Fue entonces cuando Taizune apareció en un destello. Aku sacó un puñado de senbon mientras Naruto alcanzaba un shuriken. Tranquilos, solo soy un clon retardado, no tengo habilidades de batalla. Estoy aquí para decir, el avestruz será quemado vivo. De repente, estalló un gran fuego, formando una barrera de fuego impenetrable. Esta técnica retardada, el llamado armejedón quemará viva a tu pájaro. Desapareció de la existencia. Liberación de agua. Bola de agua. Una bola de agua, como una bola de relámpago, se formó en las manos de Naruto y él envió la bola de líquido directamente al fuego, sin lograr nada. Miró a su alrededor con desesperación. Sálvame, no me seré servido como un pollo. Gritó el señor avestruz mientras las llamas se acercaban lentamente a su jaula. Naruto tenía un brillo serio en los ojos mientras se giraba hacia Aku. Aku, ¿cuáles son las señales con las manos para un jutsu de invocación? Exigió mientras agarraba el nuevo contrato. Veamos, jabalí, perro, mono, pájaro y carnero, pero ¿por qué están? Naruto se mordió el pulgar y rápidamente escribió su nombre en el contrato de avestruz, apenas legible, antes de hacer las señales con las manos de una manera rápida y algo descuidada. Jutsu de invocación. Señor avestruz. Se produjo una ráfaga de humo y cuando se disipó, Aku encontró a Naruto sentado en el ahora seguro avestruz, como si fuera a montar al pájaro gigante. Oye, ¿qué acaba de pasar? Dijo el señor avestruz confundido. Naruto se rió entre dientes. Date vayo. Soy Naruto Uzumaki, futuro Okage y primer invocador de avestruz. Aku se rió entre dientes. Naruto-kun, nunca digas eso en público. El avestruz no infundía miedo en nadie, aunque Anso temía por su salamandra, aunque al menos, dado que este avestruz no vivía en su propio reino, tal vez eso significaba que aún podía firmar un contrato regular. Bueno Aku-chan, y mi secuaz avestruz, fue rápidamente arrojado fuera por dicho secuaz, quien lo fulminó con la mirada. No me llames así, Ningen. Naruto fue rápidamente atacado por el pico de dicho avestruz hasta que logró escapar. Oh uch, está bien Ostrich-sama, ahora vamos a sacarte de aquí, pero espera, probablemente deberíamos tomar estos otros contratos. Pero Naruto-kun, recuerda lo que dije sobre. Lo sé, Aku-chan, pero también podríamos mantenerlos alejados de Taizune. Sea lo que sea que esté planeando, los contratos deberían estar a salvo con Ohizan. Aunque el desafío sería mantenerlos alejados del teme y el pomeranía, asintió Aku. Después de todo, Sasuke podría no querer el contrato del avestruz, pero la idea de que invocara a un calamar gigante o a un tigre era alarmante. Pero, por suerte, notó un pergamino de sellado tirado por ahí y rápidamente logró sellar los pergaminos dentro de él. Naruto estaba asombrado. Aku-chan, ¿puedes enseñarme a hacer eso? Aku sonrió. Fue entonces cuando el señor avestruz lo interrumpió. Oigan, ustedes dos, si pudieran dejar de prepararse para aparearse, Naruto y Aku se sonrojaron en una combinación de indignación y vergüenza. Pueden sacarme de aquí. Y, por cierto, Naruto, siéntanse libres de llamarme cuando quieran. Siempre es bueno alejarse de la granja. De vuelta en Konoha. Con Sasuke, Sakura y Kakashi en el hospital durante unos días, Sasuke y Kakashi por heridas y agotamiento de chakra, y Sakura por reacciones alérgicas severas. Eso dejó a Aku y Naruto para entregar el informe al Sandaime. Escuchó atentamente, antes de hablar mientras se quitaba la pipa. Este es un desarrollo interesante. La acumulación de contratos, aunque no es algo inaudito, es inusual. Pocos shinobi pueden usar más de uno, y Taizune tenía seis de ellos, y la capacidad de crear un séptimo para un contrato totalmente nuevo, sugiere algo. ¿Qué, Ohizan? Dijo con expresión seria. Naruto, ¿sabes cómo es que tienes al zorro de nueve colas dentro de ti? Él ya sabía sobre el conocimiento de Aku al respecto por Sabusa. Bueno, el zorro es el más fuerte de las bestias con cola, de las cuales hay nueve. Espera, ¿hay más? Dijo Naruto alarmado. El Okage sonrió. Sellados en otros como tú, en otras aldeas, sí. Son los Ichibi, Nibi, Zambi, Jombi, Gobi, Rokubi, Nanabi y Achabi, y finalmente el Kyubi. Son un mapache, un gato, una tortuga, un mono, un caballo delfín. ¿Un qué? Nadie lo sabe realmente, una babosa, un escarabajo, un híbrido de buey y calamar, y por supuesto, el zorro. Ahora, la teoría dice que es posible invocar una bestia con cola con un contrato de su tipo. Por ejemplo, tengo el contrato del mono, y si le dedico suficiente tiempo, posiblemente podría invocar al Ichibi, aunque obtendría su Hinchuriki en este momento. La dificultad de eso es porque pocos han intentado invocar una bestia con cola con su contrato, además del hecho de que la criatura intentaría destrozarlos si se abriera. Naruto parecía alarmado. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien tuviera el contrato del zorro, podría convocarme. Es un punto mudo. El contrato del zorro fue destruido hace mucho tiempo, su invocador no pudo usarlo nuevamente. Y solo había un zorro invocable, el Kyubi. Hay muchos monos que podría invocar, muchas babosas que Tsunade podría invocar, muchas tortugas que Maito-gai podría reunir, pero ninguna invocación de zorros. Entonces, Taizune estaba buscando invocar a su Hinchuriki. El ocaje sopló en su pipa. Posiblemente, pero como no hay pingüinos de cola ni avestruces, es posible que estuviera haciendo algo completamente distinto. Pero dejemos de pensar en eso, no se puede obtener nada preocupándose así. Todos ustedes han recibido un pago por esta misión de rango B, y ambos pueden quedarse con los contratos que encontraron a su antojo. Pero no intenten firmar los 6, es probable que termine mal. Eso y el hecho de que Hiraiya mataría a locaje cuando regresara, antes de que los sapos se emotinaran y secuestraran a Naruto. También le ocultaré esto a los consejos, y recomiendo que mantengas ese pergamino de almacenamiento contigo en todo momento. El banco tiene una política de no usar pergaminos, y es posible que si el consejo civil o de ancianos se enteran de esto, te exijan que se los entregues a Sasuke para que los use, todos. Sin embargo, por si acaso, te concedo la libertad de tal orden. Para hacerlo oficial, rápidamente escribió una ley y la firmó él mismo. Ya hice un llamado para que Tsume-san y Yashi-san firmen este proyecto de ley también para ayudar a que el proyecto de ley sea oficial. Sin una invocación canina, Tsume no tendría ningún interés en los contratos, especialmente en el del gato, y los yuga no realizan jutsu fuera de su clan, por lo que Yashi no tenía ningún interés en los contratos. Pero lo que se perdieron fue a un joven ninja afuera de la ventana, escuchando la reunión y saliendo corriendo. ¿Este ninja nació civil? Capítulo 8. El fin del equipo 7 parte 1. En una habitación oscura. Finca de Omura. Varios días después. Omura, Koharu y los civiles estaban furiosos. Sasuke y Sakura finalmente fueron liberados de la hospitalización, pero luego uno de sus informantes shinobi civiles les dijo que se recuperaron 7 contratos de invocación en la misión, todos en manos de la zorra de hielo y el chico zorro. Sasuke y Sakura estaban hirviendo de furia, y el consejo estaba echando leña al fuego. Después de todo, ¿cómo se atreven el demonio y su zorra de hielo a tomar el poder que debería ser utilizado por los Uchiha? Lamentablemente, este siempre ha sido el caso. La historia de Sasuke Uchiha y Sakura Haruno es complicada, o al menos la de Sasuke lo es. Ambos nacieron en familias ricas e influyentes. Los Uchiha eran uno de los clanes más poderosos del mundo y estaban a cargo de la policía de Konoha, mientras que los Haruno eran una familia de comerciantes de gran prestigio. Mientras estaban en el consejo shinobi, los Uchiha eran los miembros más influyentes. Como miembro del consejo civil, S.I. Haruno fue un activista ruidoso por los derechos civiles y rápidamente ganó apoyo en el lado civil y de los ancianos. Sin embargo, en esa época, los civiles tenían mucho menos poder debido a los Uchiha. Como policías de la aldea, los Uchiha conocían el peligro potencial de muchas de las leyes que los civiles querían aprobar. Por ejemplo, leyes como ningún ninja puede entrar en la propiedad de un civil sin permiso, los civiles tienen derecho de paso en las calles, fácilmente perjudicarían el movimiento ninja en una crisis, y las muchas leyes anti-Naruto presentadas por S.I. Haruno, como las leyes contra él usando baños públicos, restaurantes y la entrada a la academia en sí, fueron negadas debido a los Uchiha. Sí, los Uchiha eran en realidad grandes activistas pro-Naruto. La madre de Sasuke, Mikoto, había alentado activamente a Sasuke a que intentara hacerse amigo del joven Naruto, cuando Sasuke era un niño agradable y bien educado. Fugaku encarceló personalmente a muchos de los que intentaron atacar y multó a una docena de vendedores ambulantes maliciosos por trato injusto, e Itachi era uno de los Zambú en los que el Sandai me confiaba para proteger a Naruto. Naruto nunca tuvo problemas para comprar en el distrito Uchiha. Casi lo trataban como lo hacían los Ichiraku. Este tratamiento era realmente lógico. Los Uchiha, a diferencia del Consejo Civil, conocían la naturaleza del sellado y sabían que el niño era perfectamente humano. También tenían una mentalidad militar, ya que conocían el potencial militar de Naruto. Querían asegurar la lealtad de Naruto a la aldea. Esta fue una de las razones por las que planearon un golpe de estado para derrocar al Consejo Civil. Itachi, aunque estaba a favor de la desaparición del Consejo Civil, sabía que este plan fácilmente podría significar una guerra, algo a lo que el pacifista se oponía. Eso y su mayor lealtad hacia el Okage y los jefes de clan que probablemente también serían derrocados, generaron la masacre del clan Uchiha, con la manipulación de Madara, desconocida para todos excepto Itachi, por supuesto. Esto llevó a que el Consejo Civil obtuviera más poder, con su mayor rival ahora bajo control títere. Como menor y jefe de clan por defecto, los votos de Sasuke estaban en manos de los ancianos, lo que permitió que se aprobaran más proyectos de ley y menos de los Consejos Shinobi. Aunque no tuvieron ninguna oportunidad de imponer un castigo a Naruto, ya que Itachi todavía se preocupaba por él y había amenazado a los ancianos que lo empujaron a matar a su familia con que si algo le sucedía a Naruto o Sasuke, incluida la muerte, el destierro, la castración o cualquier otra cosa de esa naturaleza, revelaría los secretos de Konoha a las otras cuatro grandes naciones. Comprensiblemente, el Consejo estuvo de acuerdo. Aquí es donde empezó el problema de Sasuke. La masacre de sus familias no solo lo traumatizó de por vida, sino que también lo puso bajo la tutela de los activistas anti Naruto o Mura y Koharu. Le dijeron una y otra vez que no solo se suponía que despreciara a Naruto por cualquier razón que pudiera, sino que también alimentaron su arrogancia. Fue decente hasta un año bajo su mando, todavía siguiendo los ejemplos de sus padres, pero luego la base de fans y la adoración que le dio el consejo de ancianos, que era civil y excluía a Danzo, lo pudrieron hasta la médula. De manera similar, Sakura también fue malcriada por su madre y le hicieron creer en el antinarutoísmo. Siguió siendo una persona decente, tal vez por su amistad con Ino, hasta que Sasuke entró en escena, cuando las cosas también se pudrieron en su alma, y tenían motivos para ser arrogantes. Después de todo, Sakura era la más inteligente de las kunoichi, mientras que Sasuke era el novato del año. Sin embargo, la inteligencia literaria solo te ayudaba hasta cierto punto en el cumplimiento del deber, por lo que Sakura, aunque podía escribir estrategias, no tenía realmente el poder para llevarlas a cabo. Sin embargo, Sasuke era arrogante y hábil. Combinado con su Sharingan, era una bomba de tiempo andante. Y esa bomba estaba activa. Y Ruse-en-sama ha caído bajo el control de ese maldito mocoso. Lo prefiere a él sobre nosotros, el consejo. Lo prefiere a él sobre nuestro héroe, nuestra esperanza para el futuro de Konoha, Uchiha-sama. Y ahora ese idiota de Sandaime cree que puede simplemente darnos por perdidos con una factura, ¿eh? Bueno, veamos cómo pueden manejar esos dos la confrontación. Recuerden mis palabras, el terror rubio y su puta de hielo serán golpeados hasta que nunca más se levanten contra Uchiha-sama. Sasuke sonrió, con su lacayo rosa detrás de él. Ese dobe va a recibir su trasero y esos contratos serán míos, exclusivamente para el clan Uchiha-koa rudió una sonrisa malvada y con dientes grandes. Y luego, estamos invocando la antigua ley de restauración del clan. El viejo tonto no puede esperar argumentar en contra, a menos que quiera ser acusado de traición contra la aldea. Con esa ley, Sasuke, cualquier mujer que esté de acuerdo, o tenga motivos para hacerlo. Omura se rió entre dientes. Se casará contigo, para renacer el clan Uchiha. Y tenían varios objetivos. Aku por ejemplo, el elemento hielo hará que los Uchiha sean aún más imparables que antes. Luego está Anko Mitarashi, el consejo ha querido que se ocupen de ella, y ella es una kunoichi fuerte. Kunoichi fuerte, niños fuertes después de todo. Los planes también exigían acuerdos forzados, que involucraran a una o ambas de las hijas de Yashi Uga Ino Yamanaka, hija de Inoichi Yamanaka, así como Ana Inuzuka, la hija de Tsume Inuzuka, también están en proceso. Esos viejos tontos no tendrán más opción que votar con nosotros a menos que quieran perder a sus hijas. De todos modos, los elegiríamos después de la gran votación. Imagínenselo, un nuevo clan Uchiha, con el cerebro de Sakura, el Kekei Genka y de la zorra de hielo, la fuerza de Anko, el Jutsu Yamanaka, los sentidos Inuzuka y tal vez incluso una combinación de Rhyakugan y el Sharingan. Sasuke estaba sonriendo maliciosamente. Sí, ahora puedo verlo a mí mismo como el Okage y a mi hermano muerto, gritó entonces Eshi Aruno en voz alta. Pero recuerda, mi hija solo estará contigo una vez que te conviertas en un Chunin, esa es la ley de matrimonio que aprobamos para los Shinobi. Todo con la esperanza de que pudieran mantener a Naruto como Genin para siempre. No te preocupes, todo lo que tiene que hacer es llegar a la final y lo haremos un Chunin, sin importar nada. Definitivamente es más merecedor que el Mokoso. Lamentablemente, no tuvieron la oportunidad de llamar a Naruto como querían. La ley del Okage era en realidad un gran Jutsu, el uso de una frase violatoria sería detectado por el Sandaime de inmediato y los Zambú aparecerían aquí en segundos. Pero, de nuevo, en unas pocas horas, el demonio será golpeado mucho por su campeón. Calles de Konoha. Ramen Ichiraku. Un ramen de miso, con un ramen de cerdo como acompañamiento, por favor. Ah, y un miso para Aku también. Naruto pidió de su restaurante favorito, y, para ser sinceros, el único, Ichiraku Ramen. Los dos chefs presentes, Teuchi y su hija Aiyame, sonrieron y tomaron el pedido de Naruto con calidez. Ambos se preocupaban mucho por él, no solo como persona, sino como el 50% de sus ingresos anuales. De hecho, Naruto pagaba su televisión, teléfono, internet y el alquiler de su tienda y su casa cada mes. Te pillé, Naruto-kun, se rió Aiyame. Aku tenía una vena estilo anime en la frente. Se giró hacia Naruto de una manera muy lenta y espeluznante. Naruto-kun, tragó saliva. ¿Ese, sí? Ella sonrió y rompió la fachada espeluznante. Es bueno ver que tienes gente que se preocupa por ti en la aldea. Aku tenía sentido del humor, vivir con Naruto era algo que había que hacer, y si a eso le añadíamos su entrenamiento con Sabusa, teníamos una combinación potente. Por supuesto, no vivía con Naruto como a ella le hubiera gustado, no en la misma cama. Él dormía en el sofá, insistía. La caballerosidad, en pequeñas dosis, siempre era un buen rasgo en los novios después de todo. Aquí tienen. Los dos recibieron sus órdenes y Teuchi decidió divertirse un poco. Entonces, ¿esto es una cita? Se rió entre dientes, hasta sonrojarse. No, es solo que escuchamos que podríamos tener otra misión de larga distancia, así que primero necesito conseguir una buena comida para los dos. Ambos también tenían mochilas para el viaje, aunque no era como si Naruto realmente tuviera algo que llevar, o que valiera algo en realidad, aparte de su ropa, su sombrero de noche, billetera y herramientas ninja. Aku llevaba cosas similares, además de los extraños sombreros de noche y, además, el pergaminó de sellado que contenía los contratos. Pero justo cuando terminaron su ramen, una voz fuerte sonó detrás de ellos. Momo y Chiaku, Usumaki y Naruto. Se dieron la vuelta para encontrar a Sasuke y Sakura detrás de ellos, con sonrisas satisfechas, con el consejo civil detrás de ellos, todos con sonrisas malvadas. Teme, ¿qué pasa con la fiesta aquí? ¿Tenemos que ir a hacer un ritual grupal de pato emo? Naruto sonrió. Aku se rió entre dientes antes de que el joven Haruno gritara. Baka, sé más respetuoso con Sasuke-kun. Él es tu superior. Déjalo en paz, pomeranía transexual gruñó Aku. Todos somos genin, nuestros rangos son iguales. Soy el jefe de los Uchiha. Y con eso, ¿cuántos Uchiha son? Acéptalo, teme, tú no eres más líder de clan que yo. Tobe, exijo que me des esos pergaminos. Aku levantó una ceja lentamente. ¿Pergaminos? ¿Qué pergaminos? En teoría, tenía razón. Solo tenían un pergamino que contenía varios pergaminos. Los pergamines de invocación. Dáselos a Sasuke-kun. No, aunque los tuviéramos. No. Naruto sonrió desafiante. Los civiles del consejo decidieron aportar sus muy especulados dos centavos a esta pelea. Uchiha-sama cuenta con el apoyo del consejo. ¿Y dónde está el consejo shinobi? Va, no cuentan. ¿Y los ancianos? Naruto se estaba divirtiendo destrozándolos. Están ocupados corrigiendo los errores de tu profesor. Se escuchaban gritos por el aire y sonaban levemente como mi-icha-icha. En serio, creo que los miembros del consejo comprenderían las reglas. Los tres consejos tienen que votar sobre un tema antes de que se hagan demandas como las suyas. Teuchi sonrió. El consejo se volvió así a ellos. Por eso, Teuchi-baca, esa chosa tuya va a ser cerrada, con nuestra autorización. Sí, y debo añadir que puedes hacerlo, porque soy un civil. Pero no puedes darle órdenes a los shinobis como Naruto-kun o Aku-chan, dijo Teuchi con confianza. Naruto y el sandaime mantendrían su negocio a flote, y si no, todos los fondos de sus clientes, que no eran Naruto, irían a parar a su propio nido y al de Ayame. Tenían lo suficiente para vivir lo suficientemente bien durante al menos una década sin trabajar. El consejo estaba furioso. A ese tonto no solo lo iban a echar del negocio, sino que lo iban a mandar a prisión. Como el último de los Uchiha, tengo la autoridad de la policía de Konoha. Entregue los contratos o será arrestado, tope. El idiota de su amigo detrás del bar ya irá a la cárcel por su insubordinación. Esta era otra razón por la que Omura y Koharu se interesaron tanto en Sasuke y lo moldearon como su títere. Tenía el control de la policía por sangre y su autoridad. Una vez que reiniciara a los Uchiha y pusiera su sangre en los oficiales, no tendrían oposición. Sin embargo. Teme, tú no eres un policía shinobi, tu fuerza policial Uchiha desapareció hace mucho tiempo, sonrió Naruto. Eso enfureció a Sasuke por última vez. Tove, eso es todo, ahora lo obtengas, Sakura, contenga al anciano, estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Cientos de pequeñas chispas de fuego volaron directamente hacia Naruto y Yaku mientras su secuaz de cabello rosado fue a capturar al civil. Liberación de hielo Cúpula de hielo Una cúpula de hielo se formó alrededor de los dos genin, bloqueando el jutsu de fuego. Liberación de agua Bola de agua Una bola de agua se formó en la mano de Naruto, antes de que la lanzara directamente hacia Sasuke. La bola lo golpeó y lo hizo caer al suelo. El consejo se levantó y gritó Atacaste al último Uchiha, ahora te toca, muchacho. Jutsu de clon de sombra Naruto creó una docena de clones de sombra y atacó a Sasuke. Él los fulminó con la mirada. Colmillo que pasa colmillo Sasuke saltó al aire y comenzó a girar, convirtiéndose en un afilado vórtice de garras. Este vórtice golpeó a los clones, destruyéndolos. Y viendo esto desde la vista de la bola de cristal de locaje estaban Tsume y Nusuka, Shikaku Nara y el Sandaime, quienes estaban furiosos. Ese, ese pedazo de mierda de gato me robó el jutsu de mi clan. Tsume estaba furiosa. Casi se podía ver el vapor que salía de sus orejas. Junto a ella, su gran compañero canino de un solo ojo, Kuromaru, estaba gruñendo. Shikaku también estaba molesto. Ese chico problemático debe haber estado espiando el entrenamiento de tu hijo y usó su sharingan. Lamentablemente, no existe ninguna ley que lo pueda usar con él. Él robó un jutsu oculto. Mujer problemática, pero el hecho es que nunca hubo una ley al respecto, era más una cuestión de reglas morales. Y ese chico no tiene moral. Eso fue todo para Tsume, mientras se rompía por la ventana con Kuromaru detrás de ella. Shikaku negó con la cabeza. La detendría, pero sería demasiado problemático. Solo espero que Inoichi-san pueda sacar a Kakashi-san de su apuro, Urg, iré a convocar al resto, es problemático pero esos tres se meterán en problemas si atacan a los Uchiha o al consejo en ese sentido. De acuerdo, el ocaje asintió. Sarutobi-sama, creo que puede ser necesaria otra opción. Estas peleas se están volviendo demasiado frecuentes. Danzo entró cojeando en la habitación con la ayuda de un bastón. Shikaku parpadeó. Espera, ¿no estás atacando a Kakashi-san? Resopló Danzo. Shikaku-san, no me importa mucho ni él ni nuestro pequeño amigo bigotudo, pero el hecho es que ambos son activos importantes para la seguridad de Konoha, lo único en lo que estamos de acuerdo, viejo amigo. Sarutobi sopló su pipa en acuerdo. El equipo 7 se está desmoronando. Uchiha y Aruno no son compatibles con Uzumaki o Momoichi, así que sugiero que dividamos el equipo. Sarutobi se sorprendió. Danzo-san, no tenemos ningún genin de repuesto, y los equipos de genin solo pueden ir a los próximos exámenes Chunin con 3. Los civiles y mis antiguos compañeros de equipo se enfadarán si Sasuke queda desnudo, y tampoco permitiré que se queden sin él a Naruto o Aku. Danzo sonrió. Es por eso que tengo un plan de dos partes. Primero, Aruno y Uchiha se colocan en un equipo con mi joven pupilo. Se hizo a un lado para permitir que un extraño chico pálido con una camiseta negra de mediana edad, pantalones ambullo y una espeluznante sonrisa falsa saliera y se inclinara. Sandaime-sama, es un placer conocerlo. Este es mi pupilo, Sai. El Sandaime miró al niño con oscura curiosidad. Es extraño, nunca lo había visto ni me había encontrado con él. No es una raíz. Okage-sama, disolví mi grupo hace años, mintió Danzo. Y en cuanto a Uzumaki Ryaku, se hizo a un lado para dejar entrar a otro hombre. Tenía una camisa azul, un hombro derecho blindado y pantalones blancos. Tenía el pelo castaño y en la cabeza llevaba el iate de Takigakure. Saludos, Okage-dono. El Sandaime estaba confundido. Shibuki-dono. El hombre sonrió. Tengo una recomendación para ayudarte con tu problema, mi primo Fu, Hinchuriki de Nanabi. Capítulo 9. El fin del equipo 7 parte 2. La oficina del ocaje. El Sandaime parpadeó. De la nada, el líder de quizás la más paranoica de todas las aldeas ninja, ofreciéndole su propio Hinchuriki, y además su primo. Al Sandaime le habían dicho durante años que todo lo que era demasiado bueno para ser verdad, no era verdad. ¿Importaba si ganaba la lotería de la tierra de la tierra o liberaba a Ichaicha para los próximos 5 volúmenes? Estas ofertas siempre eran falsas o tenían una trampa. Shibuki-dono, ¿puedo preguntarte por qué estás ofreciendo renunciar a este Fu, tu primo y a los Hinchuriki de tu aldea? Creo que estás al tanto de nuestros propios Hinchuriki. Sí, Naruto Uzumaki. Correcto, y a pesar de los deseos del Consejo Civil, he tratado de hacer que su vida sea lo mejor posible. Cómo encontrar al banquero más confiable para proteger su cuenta y fondos fiduciarios de Higaiya, así como para proteger los antiguos fondos de sus padres y ayudar a Naruto a conseguir un apartamento bastante decente. Por supuesto, sería más fácil simplemente eliminar al Consejo Civil y de ancianos de la ecuación, pero era una vieja ley que se remonta a los días de Shodai, que los civiles debían tener voz y voto en el gobierno de la aldea. Por supuesto, los únicos que llegaron al poder fueron los que querían controlar a los ninjas para sus propios fines. Shibuki suspiró. Sandaime-dono, desearía que esto no fuera cierto, pero en comparación con tu Hinchuriki, Fu ha vivido una vida horrible. Aparte de mí y mi padre, nadie en la aldea se preocupa por ella. Todos saben lo que ella ha sellado en su interior, a diferencia de lo que tú has hecho aquí, y no pueden ignorarlo. Mi padre, y luego yo mismo, tuvimos que dar clases particulares para que ella pudiera recibir el entrenamiento de uno de los estudiantes de tu academia. Ni siquiera puede salir a caminar sin ser abusada verbalmente e incluso a veces físicamente. Diablos, probablemente la única razón por la que no ha sido violada es porque la gente tiene miedo de que se reproduzca. Un líder de aldea realmente debería mantener sus emociones bajo mayor control, murmuró Danzo. Al mismo tiempo, podemos usar esto como una muestra de confianza. Le mostramos nuestra confianza al enviarle a la persona que potencialmente puede convertirse en la mejor kunoichi de Taki, y usted puede enviarnos algo de igual valor. Hum, no puedo pedirte que tomes a Luchia, ¿verdad? No. Oh, vale la pena intentarlo, el sandai me sopló su pipa. Hablando de eso, tenemos que encontrar algún tipo de castigo que evite las leyes de los consejos civiles y de ancianos como una forma de castigar a ese tonto por su comportamiento. Creo que ambos estamos de acuerdo en que el Luchia no debería ser nombrado Chunin, comentó Danzo. El ocaje asintió. Es problemático, estoy de acuerdo con ese punto. Shikaku se encogió de hombros. Podríamos usar esa opción. El sandai me se refería a hacer públicos los planes de los Uchiha y quitarle a Itachi el estatus de ninja desaparecido. Si bien es arriesgado, esto podría hacer que Itachi fuera el nuevo líder de los Uchiha y los votos se reequilibrarían nuevamente. Eso no funcionará. El problemático consejo lo utilizará a su favor, suspiró Shikaku. Por ejemplo, podrían decir que los Uchiha fueron manipulados por energía demoníaca residual o alguna otra porquería por el estilo, y acabar con Naruto. Eran astutos en ese sentido. Podrías darle Naruto su casa, sugirió Shibuki. El sandai me lo pensó por un minuto, antes de volverse así a Shikaku, quien sonreía. O, mejor aún, todo el distrito Uchiha. De vuelta a la pelea. Calles de Konoha. Sakura yacía en el suelo, con un abanico Uchiha volando alrededor de su cabeza. Teuchi, con una sartén en la mano, suspiró. Sabes, juro que los estándares ninja están cayendo día a día. Ahí ame, en el pasado, podías encontrar estudiantes de la academia en su segundo año con un mejor tiempo de reacción que este trozo de papilla rosa. Lamentablemente, solo Teuchi estaba teniendo suerte en la pelea. Así las cosas, mientras que Sakura y Sasuke eran niños malcriados, Sasuke era un niño malcriado habilidoso, y sus guardianes, los murciélagos ancianos, habían encontrado su camino hasta aquí, como si ya no tuvieran suficientes problemas. Liberación hielo. Púas de hielo. Aku lanzó púas de hielo afiladas directamente hacia Sasuke en un intento de mutilarlo. Él se rió. Liberación de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Un dragón hecho de llamas fue arrojado de la boca de Sasuke, y rápidamente derritió el hielo, antes de volar directamente hacia Aku. Liberación de tormenta. Gran tornillo. Naruto saltó entre Aku y Sasuke, llevando las llamas hacia el tornado. Sasuke miró con los ojos muy abiertos el vórtice ahora en llamas. Eliminación de la tormenta. Tormenta llamativa. Un vórtice llaméante se estrelló contra Sasuke y lo hizo caer al suelo. El consejo que estaba detrás de él comenzó a gritarle insultos. ¿Cómo te atreves a atacar a un heredero del clan? Fenómeno. Deberías darle esos Jutsu a Uchiha-sama. Todos ustedes son idiotas. Gritó Naruto mientras el tornado se disolvía y él caía al suelo. Incluso si ese llamado Sama suyo fuera bueno, no puede copiar ninguno de los Jutsu Mios o de Aku. El consejo se enojó aún más. Entonces cambia eso. Y de todos modos, ¿por qué deberíamos escucharlos, gordos bastardos con sanguíos? Esta discusión a gritos continuó hasta que uno de los comerciantes más tontos y gordos gritó. ¿Cómo te atreves a oponerse a nuestra voluntad, tú, tú, demonio? Los ojos de Naruto temblaron, al igual que los de Aku, Teuchi y Aiyame. Mientras Sakura estaba inconsciente y no pudo escuchar ese comentario, Sasuke sí lo hizo. ¿Eh, qué es eso de los Dobe y los demonios? El miembro del consejo estaba a punto de responder eso, hasta que sintió un dolor agudo en la espalda y se desplomó en el suelo. Mano de serpiente de sombra oculta. El hombre había sido mordido por la espalda por una docena de serpientes venenosas, que se retiraron hacia el brazo de una kunoichi bastante enojada, con cabello morado, ojos marrones insulsos, un abrigo marrón y una especie de traje de malla. Sasuke, por alguna razón, se estremeció al verla. Oh, genial, es ella, gruñó Omura. Era Anko Mitarashi, la estudiante de Orochimaru, conocida por muchos nombres. La señora de la serpiente Dango, la kunoichi cabeza hueca hiperactiva N1 y la kunoichi con más probabilidades de matar a alguien con una mirada fulminante. Y no le hizo ninguna gracia. Bueno, ¿qué demonios está pasando aquí? Están rompiendo las leyes, atacando a civiles y ninjas. Parece que tendré que arrastrarlos a todos al interrogatorio. Sasuke se estremeció, no tenía buenos recuerdos de ese lugar. Sal de aquí, Mitarashi. Esta es la justicia para nuestro Uchia-sama, que se le niegan los pergaminos que deberían ser suyos. Gritó Koharu. La madre de Sakura decidió agregar. Esto también es un asunto civil, así que vete, puta serpiente. Eso la enfureció. Serpiente, puta, jutsu de invocación. Anko, ahora seriamente enojada, invocó una serpiente gigante de rayas negras y amarillas del ancho de una camioneta promedio. El consejo huyó para salvar sus vidas, perseguido por la gran serpiente. Anko se rió. Esos idiotas, es solo una serpiente gigante e inofensiva de Gardner. Bueno, son ellos, Uchiha-kun. Se estremeció ante el tono, era perturbador. Dame una razón por la que no debería mostrarte ese truco mío que involucra a Flucideta V y la barra de mantequilla otra vez. Una vez, Sasuke había estado en interrogatorio y vio a Anko trabajando allí. Desde entonces, le aterrorizaban cualquiera de sus formas exageradas de tortura. Esa tortura en particular era demasiado horrible para pensar en ella. Porque estoy rescatando artefactos poderosos de una kunoichi enemiga y algún tipo de demonio. Anko sonrió malvadamente. Respuesta incorrecta, niño, liberación de fuego. Serpientes de fuego. Anko respiró profundamente, antes de liberar dos serpientes hechas de fuego directamente hacia Sasuke. Las serpientes se abalanzaron. Liberación de agua. Campo de captura de jarabe. Una ola de agua pegajosa salió volando de la boca de Sasuke, atrapando a las serpientes de fuego en una especie de pegamento. Gritaron antes de salir humeantes. ¡Maldita sea! Gruñó Anko antes de evitar una patada voladora del bastardo, antes de darle una patada lateral, para encontrar al chico desvaneciéndose. Era el jutsu básico de clonación. Gracias por el truco, por cierto, puta serpiente, liberación de fuego. Serpientes de fuego. Una sola serpiente de fuego salió volando de la boca de Sasuke y golpeó a Anko, tirándola a la trampa pegajosa. Esto quemó su ropa de red, afortunadamente nada grave, pero su estómago ya no estaba cubierto. Sasuke sonrió, amando como esta aldea tenía todo tipo de kunoichi fuertes y atractivas que serían utilizadas para revivir a su clan. Liberación de hielo. Puntas de hielo. El alarde de Sasuke terminó solo segundos antes de que lo empalaran, y el agua de su propio jutsu se congeló en el ataque. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Liberación del rayo. Jutsu de bola de trueno. Los dos ataques de Naruto y Sasuke chocaron en el aire, liberando una explosión. Sasuke se distrajo brevemente por la explosión, antes de que Naruto apareciera detrás de él y le diera una patada en el trasero. Sasuke voló por los aires por la intensidad, antes de darse la vuelta. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Docenas de pequeños fuegos volaron hacia Naruto desde abajo. Fue empalado, antes de desaparecer. Era un clon de sombra. Tope. Si no hay otra cosa, tendré ese jutsu. Um, no lo creo, liberación del rayo. Mil años de dolor. Sasuke de repente se sintió violado cuando Naruto realizó el jutsu de broma de Kakashi, pero con un ligero giro. Se había añadido una carga eléctrica. Con un grito que podría asustar a un dragón, Sasuke fue catapultado al aire y cayó al suelo, estremeciéndose con chacra eléctrico. Teuchi se reía, mientras el pobre muchacho se frotaba el trasero y se obligaba a levantarse. Tope, me violaste. Oye, es una técnica real en los libros de datos, otro jutsu patentado de Naruto. Venderé pergaminos de estos, o, imagínatelo, eso y el elemento hielo. Naruto, no soy. ¿Qué, por lo que sé, Taizune y yo podríamos tenerlo? Buen punto, se rió Naruto, antes de quedarse congelado, al igual que Aku. No puedo moverme. Tanto su sombra como la de Aku estaban conectadas con la de Sasuke, que estaba de pie y sonriendo. Dobe es, no puedes esperar vencerme. Ese Shittimaru puede ser un idiota inútil, como lo es todo su clan, pero esta posesión de sombras va a ser divertida. Activó un Chidori. Ahora, muere Dobe. Corrió hacia Naruto, cargando el jutsu. Mientras tanto Aku como Naruto se vieron obligados a correr hacia él debido a la posesión de sombras. Aunque antes de que pudiera matarlos con él, sucedieron dos cosas. Primero, sintió un fuerte golpe en la espalda, como una especie de pinchazo reforzado. En segundo lugar, algo le mordió la pierna. Una serpiente. El justus de Sasuke se rompió y cayó al suelo. Aku y Naruto suspiraron aliviados. Fue entonces cuando tuvieron la oportunidad de ver a sus salvadores. Uno de ellos era obvio. La serpiente había venido de Anko, que había escapado. La otra era una chica de cabello azul y ojos pálidos, que miraba a Sasuke con una mirada de furia que podría provocarle escalofríosa. ¿Ibiki? ¿Inata-san? Dijo Naruto sorprendido. Ella sonrió nerviosamente, antes de juntar sus dedos. Oh, hola, Naruto-kun. Aku había visto a esta chica antes, casi acechando a Naruto. Y aunque era agradable ver que al menos una chica en este pueblo no adoraba a cabeza de pato, tener competencia por su Naruto-kun era molesto. ¿Cómo se atreven a golpearme con sus sucias manos de Yuga y sus asquerosas serpientes, putas? Es tan obstáculo de que se haga justicia contra el Dobe. Las cuatro figuras todavía se dieron vuelta y lo fulminaron con la mirada. Ahora bien, normalmente se podían encontrar ratones más crueles que Inata, ya que probablemente ella era la más agradable y tímida de las Kunoichi. Podría decirse que probablemente recibiría una avalancha de solicitudes de citas si no usara esa chaqueta suya. Sin embargo, algunas cosas las sacaban de quicio con facilidad. La primera era que alguien se comiera sus boñitos de canela. Otra era que le preguntaran si era un chico. Pero lo peor que podías hacer cerca de ella era insultar a Naruto. Después de todo, siempre había oído el dicho. No hay ira como la de una mujer despreciada. Y con Tzume en escena ahora, grumendo, eso ya sumaba cuatro mujeres despreciadas. Entonces, ¿crees que puedes robar el jutsu oculto, eh, camarón? Tzume tomó a Luchia por la nuca y lo sostuvo frente a sus ojos. Sasuke entonces hizo quizás la cosa más tonta que podría haber hecho. Bájame, maldito. ¿No tienes una perra con la que coger o algo así? Aparentemente, Sasuke pensó que se trataba del padre de Kiba. Por ese error, salió volando hacia una pared que se derrumbó de inmediato. Las mujeres reunidas, mientras tanto, hicieron crujir sus nudillos. Lo que sucedió a continuación fue una paliza tan aterradora que no puedo describirla con palabras. Por lo tanto, Naruto decidió que nunca, 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 enojaría a una chica. Un día después, la oficina del ocaje. Con Sakura fuera por una conmoción cerebral, y Sasuke todavía en la sala de emergencias de un hospital civil, el único que lo aceptaría. Encontramos a Naruto, Aku, Hinata, Yashi, Tzume, Shikaku, Anko y Teuchi en la oficina del ocaje. Debido a lo que había sucedido, y al consejo todavía molesto, Tzume había ofrecido dejar que Naruto y Yaku pasarán la noche en su casa. Aterrorizados de molestarla, aceptaron. El anciano sopló su pipa, antes de comenzar. Esto es un desastre. Toda la ciudad se ha dividido. Ahora todos te odian o adoran el suelo que pisas. Los conspiradores están escondidos, tanto los consejos civiles como los de ancianos, tienen prohibido reunirse hasta un mes después de los próximos exámenes. Chunini, aunque la ley te protege de tener que pagar por la vida que tomaste, Anko-san, por favor no lo vuelvas a hacer. He recibido más de una docena de cartas exigiendo tu destitución solo por ese incidente. El Honin especial sonrió. ¿Solo doce? Eso es un poco poco. Tzume se encontró respetando a esta mujer aún más. Y aunque Kakashi ya no está siendo torturado, el pobre chico va a necesitar algo de terapia para recuperarse. El dinero de las propiedades de Koharu y Omura se ha transferido a su cuenta como compensación por los daños. Y ahora, el castigo del Uchiha, que es la razón por la que los he convocado a todos aquí. Mientras que el consejo civil y el de ancianos creen que han cubierto todas sus bases. Como su rango ninja, los exámenes Chunin y su Sharingan, he logrado obtener varios puntos mudos. Primero y principal. Los fondos Uchiha en el banco ya no están, todos fueron pagados como daños a las cuentas de Nara, Inusuka, Usumaki y Momoichi en cantidades considerables. El resto está retenido en una nueva cuenta en caso de que haya robado algún otro jutsu del clan. A continuación, los bienes de los Uchiha han sido liquidados para todos ustedes. Mientras que los poderes de la policía todavía están con los civiles, su control de voto por poder de los asientos Uchiha ha sido eliminado. Y reemplazado con un asiento para el jefe de la rama familiar Yuga. Yashi asintió. Aunque no brillaba de felicidad, por dentro estaba contento. Ahora la rama familiar tenía voz y voto en su destino, de una manera que los ancianos de su clan no podían detener. Después de todo, influir en una votación del consejo mediante el control de sello se castigaba con la muerte. Y el antiguo distrito Uchiha ahora está en posesión de Naruto Usumaki. Esto fue lo sorprendente. Todos lo miraron en estado de shock y sorpresa. Que. Naruto-kun, la mayoría de las acciones agresivas de Sasuke han sido contra Tiyaku-san, y debido a una pequeña ley que pusieron, un shinobi de otra aldea que no ha estado en Konoha durante al menos un año no puede poseer propiedades. Al mismo tiempo, el consejo civil te odia, así que esta es la manera perfecta de fastidiarlos. Supongo que es cierto, pero espera, ¿qué pasa con Ichiraku? Suspiró el sandaime. Lamentablemente, no puedo evitar que lo derriben, además. Oh, sí, Teuchi-sama, ¿qué le parecería abrir Ichirakus en mi nueva parte de la ciudad? Teuchi tenía los ojos muy abiertos. Naruto-kun, ¿harías eso? ¿Cuánto? Gratis, por supuesto. Teuchi abrazó al chico con regocijo. De todos modos, ese chico probablemente podría pagar todos sus gastos con sus hábitos de ramen. El sandaime sonrió, solo Naruto sería tan generoso. Espera, ¿eso significa que soy el propietario de Sasuke teme? No, lo echaron de su casa, y bueno, a ti también. Los civiles embargaron tu lugar, tragó saliva Naruto. ¿Qué hicieron? Aku estaba agradecido de que todavía tuvieran sus cosas. Pero no os preocupéis, ya estamos preparando un lugar para que vosotros tres os quedéis. Ahora todos parecían confundidos. Tres. Por supuesto, tu nueva compañera de equipo también va a vivir contigo. Debes escoltar a Shibuki Dono, líder de Takigakure, para que la conozca y la traiga aquí, como parte de tu nuevo equipo con ella y Aku. Naruto tenía la boca abierta, y Aku y Jinata estaban pensando mentalmente. Oh, genial, una nueva rival. Capítulo 10. El aura de un héroe. Konoha. Campo de entrenamiento 3 al día siguiente. El tercer campo de entrenamiento, donde el equipo fracasado, el equipo original 7, tuvo su primera prueba. Una prueba en la que nuestro querido ninja vestido de naranja fue atado a un poste. Pero en lugar de encontrar a Kakashi, que estaba recibiendo terapia en ese momento, a Naruto. Que acababa de irse con Shibuki Yaku para encontrar a Fu, o al equipo de Sasuke, Sakura y Sai. Como Sasuke todavía estaba en urgencias, Sakura estaba histérica después de escuchar lo que había sucedido con las fortunas de los Uchiha, y ahora el consejo estaba elaborando una especie de fondo para salvar a los Uchiha, y Sai, nadie tenía idea de dónde estaba. En cambio, en este campo de entrenamiento se encontraba el equipo 8, mucho más estable. Inata Yuga, Shino Aburame, el alto y misterioso que vestía una chaqueta de piel, Kiba y Musuka, de aspecto salvaje, y su pequeño cachorro blanco Akamaru. Estaban esperando a su sensei Honin, Kuren y Ayui, de ojos extraños y vestimenta extraña. Están sucediendo cosas extrañas, comentó Shino para romper el silencio. Kiba sonrió. Diablos, sí, son Shino-san, y no veo el problema con ninguno de ellos. Sasuke es muy pobre y está en el hospital, finalmente tenemos suficiente dinero para una piscina, y con el equipo 7 en problemas, dudo que tengamos que preocuparnos por ellos en los exámenes Chunin. Inata miró así a otro lado y Kiba rápidamente editó lo que dijo. Quiero decir, Sasuke, Teme y Sakura-san, probablemente no estarán en los exámenes Chunin ahora la mayoría de la gente pensaría que Kiba era un mujeriego, basándose en su apariencia y comportamiento de perro. Eso estaba lejos de ser el caso. Su madre era una de las Konoichi más aterradoras de la aldea, tal vez de todo el mundo Shinobi. Hay una razón por la que su padre huyó a las colinas, y puede que haya tenido que ver con un vestido, un tomate y una mentalidad de manada. Además, era uno de los viejos amigos de Naruto, desde antes incluso de que conociera a Akamaru. Por eso, probablemente fue una de las razones por las que Naruto no terminó como el Hinchuriki de Tsuna, es decir, un loco sediento de sangre, además de gente como Iruka, Sandiame, Choji y Shikamaru. Eso, y que él fue una de las pocas personas que alguna vez vio y sobrevivió a una Inata enfurecida, cuando Akamaru se comió el último bollo de canela de Inata. El pobre cachorro estuvo a punto de ser castrado antes de que Inata se calmara, se disculpara y llorara a lágrima viva. Oh, está bien, Kiba-san, sonrió nerviosamente, juntando los dedos. Kiba tenía una sonrisa maliciosa. Aunque sabía muy bien que no debía enfurecer a Inata, burlándose de sus sentimientos, siempre y cuando no insultara a Naruto, por supuesto. Entonces, escuché que tienes algo de competencia, e Inata-chan lo miró sorprendida nerviosamente. Quiero decir, puedo decir que te gusta Naruto-san, puedo olerlo. Pero la cosa es que puedo oler que Aku-san tiene sentimientos por él igual que tú, y conociendo a Naruto, apuesto a que a la nueva compañera de equipo que ha ido a buscar también le gustará, si es mujer. Me pregunto si podrás conseguir a tu pequeño amor platónico. Inata se sonrojó. Kiba-san, volvió a tener una expresión triste. Kiba suspiró. Inata-chan, estaba bromeando, oh, eso salió mal, obviamente. Shino-san. Si eres tan experto, arréglalo. Shino se quedó mirando con su estilo espeluznante. Kiba-san, no soy un experto en hembras, a menos que sean insectos. Tú te metiste en este lío, es tu trabajo arreglarlo, Kiba lo fulminó con la mirada, antes de intentar un enfoque diferente. Inata-chan, la mejor manera de asegurarte de que consigas a Naruto es ser tú misma, hablar con él, y supongo que si le ganas a Aku en los exámenes Chunin eso podría ayudar. Inata parecía estar teniendo una idea. Una avalancha de hojas los alertó de la llegada de Kurenai. Kurenai-sensei, preguntó Inata nerviosamente. La reina del genjutsu sonrió. Si, Inata-chan. Hum, bueno, ya sabes, como un, Naruto-kun, tiene esas habilidades de liberación de agua y de liberación de rayos, podrías, hum, enseñarme algunas de esas, también. Mientras tanto en Taki. Cámara de agua de los héroes. La cámara oculta del agua de los héroes, una de las sustancias más poderosas del mundo. Esta agua, extraída de un árbol antiguo que data de antes de la época de las aldeas ninja, se toma una vez cada 100 años y está enriquecida con chakra hasta el punto de que un solo sorbo puede otorgar al bebedor el poder equivalente a abrir dos puertas de chakra. El agua es la razón por la que Taki nunca ha sido invadida con éxito. Sin embargo, el agua también reduce la esperanza de vida del usuario según la cantidad que beba. Un sorbo lleva un año, un trago lleva cinco y el recipiente entero mataría a cualquiera. Esta agua era muy codiciada, por lo que defenderla era el deber más sagrado de Shibuki. Y ahora que él se había ido, la responsabilidad recaía en otro, su primo Fu. Bueno, no le dijeron que lo defendiera, pero en el momento en que Shibuki se fue, algunos de los shinobi más tontos intentaron entrar, así que ella se escondió aquí. Nadie más que Shibuki sabía que ella tenía idea de dónde estaba el agua, o incluso dónde estaba. Fu tenía la piel bronceada y el pelo verde menta, con ojos anaranjados. Llevaba una camiseta corta blanca que le dejaba la cintura, con la parte inferior rematada con una armadura de red. Llevaba un taquillate en el brazo, en el lado opuesto lo llevaba Shikimaru, aunque para ella la única razón por la que llevaba esa cosa era porque era leal a Shibuki, y no a los idiotas del pueblo. También llevaba brazaletes blancos en los brazos. Llevaba un par de pantalones cortos similares a su camiseta, con un contenedor cilíndrico rojo apoyado contra la pared que le pertenecía. En ese momento, ella tenía los ojos cerrados, como si estuviera tratando de tomar un descanso, cuando de la nada, se escucharon fuertes salpicaduras, despertándola. De la nada, tres adolescentes con ropa fea que parecía un saco de papas marrón y extrañas máscaras de agua en sus bocas. Sus diademas tenían el símbolo de Amegakure, la aldea oculta bajo la lluvia. Fu se puso de pie de inmediato, fulminando con la mirada a las personas extrañas. ¿Quiénes diablos son ustedes, payasos? Preguntó Fu. Los tontos la miraron con enojo. Somos el equipo Oboro. Dadnos agua a los héroes y os permitiremos vivir. Nuestro dios quiere que la tengáis, sonrió Fu. ¿Un dios? ¿En serio, de verdad creen en esa basura? Créanme, muchachos, si los dioses existieran, digamos que no sería el chivo expiatorio de este basurero de una aldea. Sin embargo, el agua de este héroe es propiedad de Shibuki-sama, así que váyanse antes de que les meta esos estúpidos respiradores por el culo. El feo genin de Ame los fulminó con la mirada. Esperaba que dijeras eso, estilo acuático. Bala Wyvern de agua. Un pequeño dragón de agua se levantó del puerto de agua del que habían venido y voló directamente hacia Zu, quien sonrió. Verás, las habilidades de los hinchuriki a menudo dependían de la bestia con cola que tenían dentro. Por ejemplo, Rossi, el hinchuriki de Jombie, o mono de cuatro colas, obtuvo la liberación de lava de su bestia, Gaara del desierto obtuvo habilidades de arena y viento del Ichibi, Shukaku y Killer B obtuvo la habilidad de escupir tinta de la chi, o la cosa gigante con forma de buey calamar. La bestia de Fu era el zambi, el escarabajo con nudo de siete colas. Y si bien la bestia no era un mono que lanzar a lava ni un mapache que controlara la arena, tenía una cosa. Fuerza masiva. Fu saltó al aire y se estrelló contra la bestia, provocando que se desintegrara por el impacto. Los tres genin de la lluvia entraron en pánico. ¿Qué es ella, Tsunade de los Anin? Dijo uno de ellos con asombro, antes de sentir una patada en los testículos que lo envió volando contra la pared. Liberación de agua. Tornado de agua. Una vorágine de agua rodeó a Fu, que se estrelló contra el segundo y tercer genin, arrojándolos contra las paredes. Asustada, la genin saltó al agua y se alejó nadando. Estiró los brazos y suspiró. Eso no fue ni un poquito entretenido. Matarlos. Cállate, insecto gigante. El sello que tenía Fu, aunque no era tan débil como el de Gaara, tampoco era tan poderoso como el de Naruto. Las siete colas aún podían hablarle, y eso se volvió realmente molesto. Eres demasiado blando. Te atacaron y murieron. ¿Y qué? ¿Atacan la aldea? No es mi problema. Se escucharon más salpicaduras mientras Fu se giraba y, para su sorpresa, vio a docenas de ninjas de Rain emerger en la cámara. Y al frente de ellos estaba un hombre espeluznante de cabello negro. Sugiensan. Ah, si no es el insecto. Qué curioso encontrarte aquí, planeando ir tú mismo a buscar agua para los héroes. No puedo decir que te culpo, tanto tú como yo podemos estar de acuerdo en que este grupo de cabañas no vale mucho, aunque no puedo entender por qué un monstruo como tú se quedaría aquí, gruñofu. Fu. Esta es la casa de Shibuki-sama, y aunque no me importa un carajo el pueblo, no voy a abandonarlo, se rió Suyen. Oh, ¿te preocupas por Shibuki-kun, eh? El cobarde no sirve para nada, excepto como figura decorativa. Ahora entrega el agua a los héroes, y cuando los aldeanos te culpen por su robo, te daré un día de ventaja. Fu sonrió malvadamente antes de cerrar los ojos. Lo siento, pero me temo que eso no va a suceder hoy. De repente, se escuchó un sonido burbujeante rojo mientras un aura roja rodeaba a Fu. Tomó la forma aproximada de un escarabajo cornudo, un cuerno gigante de chakra rojo adornando la cabeza de Fu. Una protuberancia similar a un ala sobresalía del chakra de su espalda. Al abrir los ojos, los ojos de Fu ahora eran de color amarillo dorado. A diferencia de Naruto, Fu había recibido algo de entrenamiento sobre cómo controlar sus poderes por parte del padre de Shibuki. Gracias a ello, podía controlar una cola con todo su poder y usarla. ¿Qué demonios es ella? Y entonces, todo el infierno se desató cuando fue aplastado por un brazo de doloroso chakra rojo. Mientras tanto en el sello de los zorros, el zorro olfateó el aire y percibió un olor familiar. El chakra de Nami. La enorme zorra sonrió, parecía que Nami tenía un anfitrión que usaría su poder. ¿Por qué no tenía un Jinchuriki que usara su poder? Quizás fue ese sello adicional. El sello, mientras retenía de su anfitrión lo que el zorro podía oler o choqueque y genka y más por ahora, también parecía estar haciendo algo más. El sello le estaba devolviendo lentamente su Jinchakra. El chakra que el Yondi ame, del que tenía una foto junto con el de Shodai que había encontrado, había sellado dentro de sí mismo. Esto estaba aumentando lentamente tanto su propio poder como el de Naruto. El sello también vinculaba los rasgos a las estructuras genéticas del niño. Los rasgos también podían transmitirse, si el niño alguna vez conseguía el cerebro para elegir una pareja. Espera, si el niño se casaba, ¿eso convertía a la Kyuubi en lesbiana? Urg, una vez que saliera, tendría que criar a un pequeño país. Quienquiera que fuese este Taizune, parecía ser un maestro de los sellos, y solo un clan era tan hábil con los sellos. Los Uzumaki Taizune podrían ser un remanente del antiguo clan. De vuelta a la realidad actual. El trío viajero formado por Shibuki, Naruto y Yaku se encontró en una aldea que estaba siendo atacada. Cientos de ninjas de ame estaban atacando activamente. Esto era un indicio de guerra. Chicos, deben proteger el agua de los héroes, vayan. Ordenó Shibuki. Naruto y Yaku quedaron atónitos. Pero, estos ninjas están pululando por todos lados, ustedes están siendo abrumados. Shibuki suspiró. Los ninjas que atacan son ninjas ame de la tierra de la lluvia. Tal como están las cosas, parece que habrá una guerra entre ame y taki. Si ustedes participan, eso solo arrastrará a Konoha a la guerra. No quiero ser conocido en la historia como el hombre que lideró la cuarta guerra mundial Shinobi. Fu debe estar con los héroes del agua, está escondido debajo del árbol, vayan. Los dos genin, a regañadientes, corrieron hacia allí. Shibuki miró fijamente al ninja ame invasor. Liberación de agua. Bala de dragón de agua. Un dragón gigante hecho de agua inundó el campo de batalla, haciendo volar a varios ninjas de lluvia. Entonces, ¿este es el líder de este basurero infestado de chozas, eh? El comandante se giró y vio que 100 ninjas de la yupia lo habían rodeado. Shibuki no tenía idea de dónde venían todos antes de ver a su comandante. El comandante tenía un llamativo cabello naranja, ojos morados con anillos y múltiples pixins en el cuerpo. Llevaba un collar extraño que le resultaba familiar. Era el camino del dolor de Deva. El ninja ame se inclinó ante el ser, nuestro dios. Shibuki tenía una gota de sudor. ¿Dios? La figura fijó una mirada en Shibuki. He venido por tu hinchuriki y el agua de los héroes. Entrega a los y nos iremos. Estaba a punto de continuar cuando las manzanas de un puesto de frutas destrozado se levantaron de repente y se partieron en pedazos, antes de volar hacia el camino Deva. Con un extraño jutsu, las manzanas fueron inmovilizadas y colapsaron como si estuvieran aplastadas. Entonces, mejor que el shurikan de manzana, ¿eh, Deva? Liberación de viento. Bala de aire perforadora. Una fuerte ráfaga de viento voló desde arriba y golpeó a los ninjas de Rain que los rodeaban, matando a algunos y haciendo volar al resto. Taizune saltó hacia abajo siguiendo la bala de aire. ¿Quién eres y cómo entraste en esta aldea? Preguntó Shibuki. Taizune sonrió con sorna bajo su disfraz con capucha. Lo mismo que ellos hicieron, sabes que deberías mejorar tu seguridad, tal vez conseguir un calamar gigante o una serpiente marina o algo así. Todos estos tipos tienen aparatos de aire para respirar bajo el agua, y este tipo ni siquiera tiene que respirar, miró fijamente al sendero Deva. Pero, viendo que ambos tenemos un enemigo en común en el grupo de este tipo, también podríamos encargarnos de él, liberación de agua. Bala de agua. Y así comenzó la batalla. Mientras tanto en el lago. Aku y Naruto corrieron hacia el lago, mientras una explosión masiva volaba desde el lago. Una chica con cabello verde y piel bronceada salió despedida desde abajo, antes de estrellarse y flotar en el agua, demasiado cansada para moverse. Un hombre con cabello negro puntiagudo y un aura azul también se levantó del mismo lugar, con una jarra de agua clara en sus manos. Entonces, pequeño insecto, eso fue bastante impresionante de tu parte. Ese poder tuyo es definitivamente algo, eliminando a esos ninjas de la lluvia, pero afortunadamente el último tenía un sello que cancelaba chakra, no. Ahora, sin la ayuda de tu insecto, estás aplastada. El hombre voló hacia la niña con la intención de matar, mientras la niña se levantaba como si tratara de defenderse. Liberación de hielo. Manículas de hielo. El hombre se encontró atado por el hielo. Fu se quedó mirando en estado de shock, porque estos extraños la ayudarían. Liberación de relámpago. Bola de trueno. Naruto formó una bola de relámpago en sus manos antes de enviarla directamente hacia el hombre, que acababa de liberarse de las esposas. El ataque lo envió volando hacia atrás mientras los dos genin de la hoja corrían hacia el hinchurki caído. ¿Estás bien? Preguntó Naruto, antes de que la chica se obligara a levantarse, antes de desplomarse de nuevo. Ella maldijo. Ese sello puede haber sido eliminado, pero su chakra todavía estaba desestabilizado. Sin embargo. Estoy bien. Mintió obviamente, con un tono más frío que el de la versión de hielo de Aku. Aunque, por lo que había dicho Shibuki, eso era algo que se esperaba. Sin embargo, el hombre no había terminado. Entonces, ayudando al pequeño monstruo, ¿eh? Bueno, prepárense para descubrir qué le sucede a Demon Lovers. Takigakura liberación secreta de agua. Espada de agua. Una espada de agua se formó en la mano del hombre mientras volaba a velocidades aterradoras. Oh, no, no lo hagas, liberación de agua. Gran avance. Liberación de hielo. Ducha de Senbon. Una ola gigante y cientos de agujas de hielo volaron directamente hacia el hombre, quien las atravesó como si no fueran nada. ¿Qué? Genjutsu. Parálisis. Gritaron Aku y Naruto mientras perdían la sensibilidad en sus extremidades. Muere. Voló y blandió su espada, apuntando a la todavía indefensa Fu. Ella se quedó mirando horrorizada, como un ciervo ante los faros de un coche, esperando el golpe que nunca llegó. Porque Naruto se había interpuesto en el camino del ataque, dominando el Genjutsu, pero ahora tenía una espada de agua sobresaliendo de su estómago. Naruto-kun. Hadeo Aku. Fu estaba atónita. Ese completo desconocido había recibido un golpe mortal por ella. Un, chico, eso fue una estupidez. Pero alégrate de decir que hoy moriste a manos del poderoso Suyen. Se rió el hombre, hasta que notó que Naruto brillaba de color naranja. Estaba sorprendido, al igual que Fu. Es igual que yo. Ese chakra, es. El Kyuubi. Mientras estaba dentro del sello, otro de los enlaces del sello brilló, antes de revelar un nuevo kanji. Aura. Mientras afuera, la herida se curaba, mientras una bola de chakra azul se formaba en la mano de Naruto, una mezcla del chakra yin espiritual del sello de Taizune había estado regresando lentamente, y el chakra yang del zorro de nueve colas. La bola lentamente se convirtió en una esfera azul completa. ¿Qué clase de Jutsu? Liberación de Aura. Esfera de Aura. Naruto envió la bola azul de chakra volando hacia Suyen, quien fue enviado a volar a través del enlace, saltando sobre ella como una piedra arrojada, antes de estabilizarse. Ustedes, mocosos demonios. Fu, Aku y Naruto se levantaron a la fuerza para prepararse para la batalla. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mi, y de ser así regálame un me gusta y compárteme tu opinión en los comentarios, y a su vez suscríbete para no perderte más videos como este. Gracias por ver y sin nada más que dedilo a agregar, me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós.